Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, También un agradecimiento a las donaciones por superchats en los directos de Fernando Quirós y Donovan y Suan García. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad. O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio. Cualquier apoyo es muy bien recibido y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando. Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos. Espero que disfruten la siguiente narración. Aviso. El siguiente video tiene como propósito dar a conocer la obra del autor. De este modo, poder expandir el mercado de libros que verdaderamente valen mucho la pena. Por ello, no solo te quedes con la narración que tu tío Batsy te ofrece. Te voy a dejar abajo en la descripción los links para que tú puedas adquirir el libro en físico. En cualquiera de sus presentaciones, es lo que nutre y muestra. Y sigue adelante. Debido a las nuevas políticas de YouTube y se nos está retirando aparte un 30% de las ganancias totales de lo que se genera en un mes, voy a dejar también abajo en la descripción links para mi Paypal, próximamente para mi Patreon. Y si alguno de ustedes tiene alguna otra plataforma que se pueda usar, por favor déjenla en la caja de comentarios. Si es que quieren apoyar a su tío Batsy de esa manera y no les es posible hacerlo por medio de YouTube, en verdad, se los agradecería mucho. Por demás está decir, que sin falta alguna, aparecerán en los siguientes inicios de cada video. Ya que es por ustedes, que este canal puede seguir adelante. Gracias. En aquella pequeña población de New Hampshire, las amas de casa que no paraban de atisbar detrás de las ventanas y los tendederos, siempre alertas a los rumores que corrían, captaban de inmediato cualquier cosa rara que ocurriese. Kay Adams, una chica pueblerina a pesar de su educación, miraba también lo que sucedía al otro lado de la ventana de su dormitorio. Había estado preparándose por dar los exámenes, y cuando se disponía a bajar al comedor para cenar, vio un automóvil que subía por la calle. No se sorprendió en absoluto cuando el vehículo se detuvo delante del jardín de su casa, y de él salieron dos hombres muy corpulentos. Con aspecto de gangsters de película, según le pareció. La muchacha bajó rápidamente por las escaleras para ser la primera en llegar a la puerta principal, pues estaba segura de que eran enviados de Michael o de su familia. Y no quería que hablaran con su padre o su madre. No es que se avergonzara de los amigos de Mike. Lo que ocurría era que sus padres eran personas anticuadas, yanquis de Nueva Inglaterra, que no comprenderían a que su hija conociese siquiera a hombres como aquellos. Llegó a la puerta, justo en el momento en que sonaba el timbre. —Yo abriré —dijo dirigiéndose a su madre. Abrió la puerta y se encontró frente a los dos hombres. Uno de ellos me dio la mano por debajo de la chaqueta como si fuera a sacar un arma, y Kay no pudo evitar dar un respingo. El hombre, sin embargo, extrajo una cartera de cuero, la abrió y mostró a la muchacha una tarjeta de identificación. —Soy el detective John Phillips, del Departamento de Policía de Nueva York. Este es mi compañero de detective Sirianni. ¿Es usted la señorita Kay Adams? Ante el asentamiento de Kay Phillips, prosiguió. —¿Podemos pasar? Quisiéramos hablar con usted acerca de Marco Corrione. Solo serán unos minutos. Kay hizo a un lado para permitirles entrar, y en ese momento apareció su padre en el pequeño salón que conducía a su estudio. —¿Quién es, Kay? Preguntó. El padre de Kay, un hombre de cabello gris, delgado y de aspecto distinguido, no solo era pastor de la iglesia bautista de la ciudad, sino que tenía fama en los círculos religiosos de ser un erudito. Kay no conocía muy bien a su padre, pero sabía que lo amaba. Y aun cuando éste nunca se había mostrado particularmente interesado en los asuntos de ella, ni la relación entre ambos se caracterizaba por su calidez, Kay confiaba en él. Por ello se limitó a decir. —Estos hombres son detectives del departamento de Nueva York. ¿Quieren hacerme algunas preguntas acerca de un muchacho que conozco? El señor Adams no pareció sorprenderse. —¿Por qué no pasamos a mi estudio? Propuso. —Si no te importa, preferiríamos hablar aquí. Repuso Phillips, con amabilidad. —Bueno, eso depende de Kay, supongo —contestó el señor Adams cortésmente. —¿Quieres hablar a solas con estos señores, o prefieres que yo esté presente, o tal vez tu madre? —A solas. —Si no te importa, papá —respondió Kay, dirigiéndose a Phillips. —El señor Adams dijo. —Pueden pasar a mi estudio. —¿Se quedarán ustedes a almorzar? Los dos hombres declinaron la invitación sacudiendo la cabeza y Kay los condujo al estudio. Kay se sentó en el sillón de su padre, mientras los dos detectives lo hacían al borde del sofá. Phillips fue el primero en hablar. —Señorita Adams, ¿ha visto o sabido algo de Michael Corleone durante las tres últimas semanas? La muchacha se puso en guardia. Tres semanas atrás había leído en los periódicos de Boston la noticia del asesinato de un capitán de policía de Nueva York y de un traficante de narcóticos llamado Birgit Solotzo. Los periódicos decían que la familia Corleone estaba relacionada con el asunto. —No. La última vez que lo vi hace aproximadamente fue un mes. Michael Corleone se dirigió al hospital a ver a su padre. —Estamos enterados de ese encuentro. Intervino el otro detective en tono áspero. —¿Le ha visto o ha sabido algo de él desde entonces? —No —contestó Kay. El detective Phillips muy educadamente dijo. —Si sabe algo de él, le ruego que nos lo comunique. —Es de la mayor importancia que nos pongamos en contacto con Michael Corleone. Debo advertirle, señorita, que si se relaciona con él puede verse en una situación muy peligrosa y si lo hace, del modo que sea, tendrá problemas con la policía. —¿Y por qué no debo ayudarlo? —Vamos a casarnos y una mujer casada tiene el deber de ayudar a su marido, creo yo. —Si lo ayuda, repuso el detective Sirianni. —Es muy posible que se haga cómplice de un asesinato. Buscamos a su amigo porque asesinó a un capitán de policía de Nueva York y a un informador con el que éste estaba en contacto. Sabemos que el asesino es Michael Corleone. Kay se echó a reír. Su risa era tan espontánea, reflejaba tanta incredulidad que los dos policías se quedaron sin saber qué pensar. —Mike no puede haber hecho algo así —dijo ella. Nunca ha tenido nada que ver con su familia. Cuando fuimos a la foda de su hermana vi claramente que sus parientes lo trataban como un extraño. Si ahora se oculta será porque no desea publicidad, porque no quiere verse envuelto en todo este asunto. Mike no es un gángster. Lo conozco mucho mejor que cualquier otra persona, incluidos ustedes. —Es un hombre demasiado sensible para hacer algo tan horrible. Es la persona más amable de la ley que conozco y que yo sepa jamás ha dicho una sola mentira. El detective John Phillips, siempre cortés, preguntó. —¿Cuánto tiempo hace que lo conoce? —Más de un año. Kay quedó sorprendida al ver que los dos hombres esbozaban una sonrisa. —Creo que hay algunas cosas que debería usted saber —dijo Phillips. —La noche en que se encontró con usted, Michael Corleone fue al hospital, sí. Al salir tuvo un incidente con un capitán de policía que había ido al mismo hospital en misión de servicio. Agredió al oficial, pero llevó la peor parte a él. Concretamente, la discusión le costó una rotura de mandíbula y la pérdida de algunos dientes. Sus amigos lo llevaron a la finca de la familia Corleone, que poseen en Long Beach. La noche siguiente al incidente, el capitán con el que había peleado al día anterior fue asesinado y Michael Corleone desapareció. Tenemos nuestros contactos, nuestros informadores también. Todos coinciden en señalar a Michael Corleone, pero carecemos de pruebas. El camarero que fue testigo de los asesinatos es incapaz de identificarlo mediante una fotografía, pero tal vez podría reconocerlo personalmente. También tenemos al conductor del automóvil de Zolotzo que se niega a hablar, pero lograríamos hacerle cantar si tuviéramos a Michael Corleone en nuestro poder. Así pues, todos nuestros hombres lo están buscando, al igual que está haciendo el FBI. Hasta ahora no hemos tenido suerte, desgraciadamente. Por eso hemos pensado que tal vez usted podría ayudarnos. No creo una sola palabra, dijo Kay fríamente. No obstante, se sentía un poco inquieta, pues lo de la mandíbula y los dientes quizá fuera cierto. Aún así se negaba a creer que su Mike fuera un asesino. —Si sabe algo, nos lo va a comunicar, ¿verdad? —preguntó Phillips. —¿Qué? —necó con la cabeza. El otro policía, Sirianni, dijo en tono rudo. —Sabemos que usted y Michael tienen relaciones íntimas. Contamos con testigos y además los registros del hotel no mienten. Si proporcionamos esta información a los periódicos, su padre y su madre se sentirían muy avergonzados. ¿No lo crees, señorita? Unas personas tan respetables como ellos no podrían resistir la noticia de que su hija es la mate de un gángster. Se insiste en no hablar. Voy a llamar ahora mismo a su padre. ¿Qué? Lo miró con expresión de sorpresa. Luego se levantó y abrió la puerta del estudio. Vio a su padre de pie junto a la ventana de la sala fumando su pipa. —Papá, ¿puedes venir un momento? El señor Adams entró en el estudio. Pasó el brazo alrededor de la cintura de su hija y dijo. —¿Sí, caballeros? —A no obtener respuesta. Que ahí se dirigió al detective Sirianni en tono gélido. —Vamos, oficial. —Hable. Sirianni carraspió antes de decir. —Señor Adams, no quiero que me comprenda mal. Lo que voy a decirle o explicarle es bien... por el futuro de su hija. Es amiga de un individuo del que tenemos fundadas razones para creer que es un asesino de un policía. Acabo de decirle que puede verse en serios problemas a menos que coopere con nosotros. Pero ella no parece darse cuenta de la gravedad del asunto. Tal vez usted consiga hacerle entrar en razón. —Eso es completamente increíble. Dijo el señor Adams. Su hija y Michael Corleone han estado saliendo juntos durante más de un año. Puntualizó Sirianni. Han pasado más de una noche juntos en diversos hoteles inscribiéndose siempre como marido y mujer. Buscamos a Michael Corleone para interrogarlo en relación con la muerte de un oficial de policía. Su hija se niega a proporcionarnos cualquier información. Estos son los hechos. Para usted serán increíbles, pero tengo pruebas. —No dudo de su palabra, señor. Dijo el señor Adams amablemente. Lo que no puedo creer es que mi hija se encuentre metida en problemas. A menos que usted esté sugiriendo que ella es la compañera de un maleante. Kay miró asombrada a su padre. No podía creer que se tomara el asunto tan al y ligera. El señor Adams, en tono firme, añadió. —No obstante, tenga la seguridad de que si este joven aparece por aquí, informaré de inmediato a las autoridades. Y mi hija hará lo mismo. Ahora, por favor, discúlpenos. Se nos está enfriando la comida. Acompañó a los dos policías hasta la puerta y una vez que hubieron salido, cerró esta a sus espaldas. Tomó a Kay del brazo y la condujo hasta la cocina, que estaba en el extremo opuesto de la casa. —Vamos, hija. Tu madre nos está esperando para comer. Al llegar a la cocina, Kay estaba llorando silenciosamente, conmovida por la afectuosa actitud de su padre. Su madre simuló no reparar en ello, por lo que Kay supuso que su padre le había hablado de la conversación con los detectives. Una vez sentados en la mesa, el señor Adams bendijo la comida como siempre lo hacía. La señora Adams era una mujer fuerte y de baja estatura, muy sencilla en el vestir y muy yaceada. Kay nunca la había visto desaliñada. También su madre se había mostrado siempre bastante distante con respecto a ella, y en ese momento su actitud no era distinta de la normal. Deja de dramatizar, Kay. No olvides que el muchacho ha sido educado en Darmouth. Es imposible que esté implicado en algo tan sórdido. —¿Cómo sabes que Mike ha estado en Darmouth? Preguntó Kay sorprendida. —A ustedes los jóvenes piensan que son muy listos. Lo hemos sabido desde el principio, pero no podíamos decírtelo mientras tú no nos hablaras de ello. —¿Pero cómo lo supiste? Insistió Kay. No se atrevía a mirar a su padre. Ahora que éste sabía que ella y Mike habían dormido juntos, por ello no pudo ver su sonrisa al decir —Muy sencillo, abrimos tus cartas. Kay estaba horrorizada y furiosa. Lo miró a los ojos, lo que él había hecho era aún más vergonzoso que el pecado de ella. Nunca hubiera podido creer algo así de un hombre como su padre. —Dime que no es cierto. —No puedo creer lo de ustedes, papá. El señor Aramson no beatificantemente y dijo. —Sí, consideré que pecado sería mayor si abrir tu correo o ignorar cualquier posible mal paso tuyo. Y la elección fue sencilla, además de virtuosa. —Después de todo, eres mi hija —intervino la señora Aramson. —Eres terriblemente inocente para tu edad. Teníamos que estar enterados. —¿Y tú nunca nos dijiste una sola palabra? Por primera vez, Kay se alegró de que Michael nunca hubiera sido muy afectuoso en sus cartas. Y se alegró también de que sus padres no hubieran visto alguna de las cartas que ella le había escrito. —Si no le hablé de él, fue porque creí que no les gustaría su familia —se justificó, Kay. —Y no, no nos gusta —dijo la señora Aramson medio en broma. —Kay, dime. —¿Has sabido algo de él últimamente? —No, y estoy segura de que no ha hecho nada malo. Vio que sus padres cambiaban una mirada de complicidad. Luego el señor Aramson dijo amablemente, como siempre. —Bien, si no es culpable y he desaparecido, entonces cabe la posibilidad de que le haya ocurrido algo. De momento, Kay no comprendió. Luego se delamató de la mesa y corrió a su habitación. Tres días después, Kay Aramson bajó de un taxi ante la Alameda de los Corleone en Long Beach. Había telefoneado anunciando su visita. Salió a recibirla a Tom Haken, lo que la decepcionó pues sabía que Haken no le daría nada. En la casa de Star, Tom le sirvió una copa a Kay. Ella había visto a un par de hombres dando vueltas por la casa, pero ninguno de ellos era Sony. Decidida a ir directamente al grano, preguntó a Tom Haken. —¿Sabe usted dónde está Mike? ¿Sabe dónde puede encontrarlo? Sabemos que está bien, pero no dónde se encuentra. Cuando se enteró de que aquel capitán había sido asesinado, tuvo miedo de lo que pudiera ocurrir, de lo que lo acusara. Por eso decidió desaparecer. Me dijo que volvería dentro de unos meses. Tom Haken mentía, pensó Kay, y no intentaba disimularlo. —¿Es cierto que el capitán le rompió la mandíbula? —Sí, me temo que sí. Pero Mike nunca ha sido vengativo. Estoy convencido de que eso nada tuvo que ver con lo que sucedió. Kay abrió su bolso y sacó una carta. —¿Quiere entregársela a Mike? Si se pone en contacto con usted, quiero decir. Haken sacudió la cabeza. —Si yo aceptara esta carta y usted se lo dijera a un tribunal, este quizá supusiera que sé dónde se encuentra. —¿Por qué no tiene usted un poco de paciencia? Estoy seguro de que Mike no tardará en darle señales de vida. Kay terminó su bebida y se levantó. Dispuesta a marcharse, Haken la acompañó hasta la puerta. Y cuando estaba a punto de abrirla, entró una mujer de baja estatura vestida de negro. Kay la reconoció de inmediato. Era la madre de Mike. —¿Cómo está usted, señora Corleone? Kay dijo estrechándole la mano. Los pequeños ojos negros de la mujer se clavaron en ella como dardos. Fue solo por un breve instante. Luego en aquella carra arrugada y amarillenta apareció una sonrisa leve pero amistosa. —Tú eres la amiga de Mike, ¿verdad? La señora Corleone hablaba con un acento italiano tan fuerte que a Kay le resultaba difícil entender sus palabras. —¿Comes algo? Preguntó la madre de Mike. Kay negó con la cabeza. Para dar a entender que no quería comer nada, pero la señora Corleone se volvió hacia Tom Hagen, airada, y le gritó algo en italiano terminando con estas palabras en inglés. —¡Ni siquiera le has ofrecido café a esta pobre muchacha! —¡Eres una disgracia! Tomó a Kay de la mano y la condujo a la cocina. La mano de la señora Corleone era sorprendentemente cálida y energequia. —Toma café y come algo. Luego haré que te acompañen a tu casa. No quiero que una muchacha tan bonita como tú vaya en tren. Hizo sentar a Kay y colocó el abrigo y el sombrero de ésta encima de una mesa. Luego empezó a moverse por la cocina y al cabo de unos segundos había en la mesa pan, queso y salami y en el hornillo se estaba calentando el café. —He venido a preguntar por Mike. Dijo Kay tímidamente. —Pues hace días que no tengo noticias de él. El señor Hagen me ha confesado que nadie sabe dónde está. También me ha dicho que no tardará en volver. —Hagen habló antes de que lo hiciera la señora Corleone. —Es lo único que podemos decirle por el momento, mamá. La señora Corleone le dirigió una mirada desdeñosa y le espetó. —¿Es que vas a decirme lo que tengo que hacer? —Mi marido, Dios vele por él, nunca se ha comportado así conmigo. Acto seguido se persinó. —¿Qué tal está el señor Corleone? —preguntó Kay. —Bien, pero se está haciendo viejo. Y pienso que nunca debería haber permitido que le ocurriera algo así. Los años le están restando facultades. La señora Corleone hizo un gesto como queriendo indicar que su marido estaba loco. Sirvió café para ambas y obligó a la muchacha a comer un poco de pan y queso. Una vez terminado el café, tomó entre las suyas una de las manos de Kay y con voz amable dijo. —Mira, querida. Mike no te escribirá. Y no sabrás nada de él. Estará oculto durante dos o tres años, tal vez. Tal vez mucho más. Ve a tu casa. Busca un buen muchacho y cásate. Kay sacó la carta de su bolso. —¿Tendrá usted la bondad de enviarle esto? La anciana tomó la carta y acarició la mejilla de Kay. —Lo haré. —No te preocupes —dijo. Hagen inició una protesta. Pero la señora Corleone le atajó, gritando unas palabras en italiano. Luego acompañó a Kay hasta la puerta, le dio un beso en la mejilla y dijo. —Olvida a Michael, querida. Ya no es hombre para ti. Fuera de su coche esperaba a Kay, con dos hombres en el asiento delantero. La acompañaron hasta su hotel, en Nueva York. Sin pronunciar una sola palabra en todo el trayecto, Kay tampoco habló. Intentaba hacerse a la idea de que el hombre al que había amado era un asesino. Y lo sabía de muy buena fuente. Por su madre. Carlo Rizzi estaba profundamente resentido con el mundo. Tras casarse con una Corleone, había sido arrinconado al frente de un ínfimo negocio de apuestas en el Upper East Side de Manhattan. Él aspiraba a una de las casas de la finca de Long Beach. Había esperado que el don ordenara desalojar una de las casas, cualquiera de ellas, para entregársela a Connie y a él. De haber sido así, habría vivido en contacto directo con el mayor estado de la familia. Pero don Corleone no lo trataba bien. Nunca lo había hecho. El gran don pensó con amargura. Su grandeza no había impedido que fuera objeto de un atentado en plena calle. Ojalá se muriera, pensó. Sonny siempre había sido amigo suyo y se convertiría en jefe de la familia, quizás se acordara de él. Miró a su esposa. Mientras esta le servía una taza de café. Dios, ¿quién lo hubiera dicho? Solo llevaban cinco meses de matrimonio y ya empezaba a engordar y a regañarlo. Todas las italianas de Nueva York eran iguales, pensó Carlo. Palpó las anchas caderas de Connie, que ensorrió complacida y en tono burlón le dijo. Tienes más jamón que un cerdo. Le gustaba mortificar a su mujer. Disfrutaba cuando veía lágrimas en sus ojos. Por muy hija del gran don Corleone que fuese, también era su esposa. Y ahora que le pertenecía, podía tratarla como le diera la gana. Ejercer su dominio sobre un miembro de la familia Corleone, aunque fuera femenino, le daba una sensación de poder. Ya desde el principio la trató como consideraba que debía hacerlo. Connie había intentado guardar para sí las bolas que contenía el dinero que le habían regalado el día de la boda. Pero él le había propinado una bofetada y le había quitado la bolsa. Nunca le explicó qué había hecho con el dinero. Si lo hubiese hecho, se habría visto en problemas. A una hora sentía un poco de remordimiento. Eran casi 15 mil dólares y se los había gastado en apuestas y mujeres. Se daba cuenta de que Connie estaba mirándole a la espalda, por lo que tensó los músculos, mientras intentaba alcanzar los buñuelos que estaban al otro lado de la mesa. Acababa de comer huevos con tocino. Pero un hombre tan grupulento como él necesitaba comer mucho. Carlo estaba muy satisfecho de su propio aspecto. No era el clásico marido gordo y moreno, sino que era rubio y musculoso, ancho de hombros y estrecho de cintura, y más fuerte que cualquiera de los tipos supuestamente duros que trabajaban para la familia. Gente como Clemenza, Tecio, Rocco Lampone y Poligato. A quien alguien acababa de enviar al otro mundo. Luego, sin saber por qué, pensó en Sony. También podía vencer a Sony, a pesar de que este era un poco más alto y curpulento que él. Lo que le amedrentaba era la reputación de Sony. Aunque a él siempre le había parecido un muchacho de carácter muy campechano, sí, Sony era su amigo. Si el don moría, las cosas mejorarían. Carlo terminó su café. Odiaba el piso en que vivía. Estaba acostumbrado a las viviendas del oeste más espaciosas. Dentro de poco tendría que ir al otro extremo de la ciudad a su oficina para las apuestas del mediodía. Era domingo, el día más ajetreado de la semana. Primero el béisbol, después el baloncesto, y por la noche las carreras de caballos. Advirtió que Connie se estaba moviendo detrás de él y volvió la cabeza para mirarla. La mujer se estaba vistiendo como solían hacerlo las italianas de Nueva York, con ese estilo a él que tanto la diguzgaba. Un vestido estampado, cinturón, un brazalete muy vistoso, pendientes y unas mangas guarnecidas con volantes. Parecía veinte años más vieja. ¿A dónde diablos vas ahora? Le preguntó Carlo. A Long Beach a ver a mi padre, respondió Connie fríamente. Todavía no puede levantarse de la cama y necesita compañía. Carlo sentía curiosidad. ¿Sony todavía está al frente? Connie le dirigió una mirada irónica. ¿Al frente de qué, si se puede saber? Preguntó. Carlo ríe y se puso furioso. No me hables en ese tono, maldita zorra, o te voy a pegar una patada en la maldita panza que llevas ahí al bastardo que estamos tratando de proquear. Ella lo miró, asustada y esto enfureció todavía más aclarado. Carlo, que sin pensárselo dos veces le dio una sonora bofetada. A la primera siguieron otras tres. Al ver que el labio superior de su esposa se hinchaba y sangraba, Carlo dejó de pegarle. No quería que quedaran huellas en su rostro. Connie corrió hacia el dormitorio, cerró de un portazo y echó la llave. Carlo soltó una carcajada y se sirvió más café. Estuvo fumando hasta que llegó el momento de vestirse. Entonces llamó a la puerta y dijo, «Abre si no quieres que eche la puerta abajo». Ad no tener respuesta, añadió, «Vamos, abre, tengo que vestirme». Oyó que su esposa se levantaba de la cama, se acercaba a la puerta y a continuación la abría. Al entrar a la habitación, Carlo vio que su esposa volvía a acostarse. Carlo Rizzi se vistió rápidamente y advirtió que Connie solo llevaba puestas las bragas. A él le interesaba que visitase a su padre, pues confiaba en que a su regreso trajera información, pero ella no quería ir. ¿Qué te pasa ahora? ¿Es que en unas pocas bofetadas bastan para quitarte todas las fuerzas? No había remedio. Se había casado con una mujer odiosa y perezosa. «No quiero ir», respondió ella entre sollozos. Carlo lo obligó a mirarlo y entonces vio por qué Connie no deseaba ir y pensó que realmente era mejor que no lo hiciese. Se había excedido un poco. Tenía la mejilla izquierda y el labo superior hinchados. «De acuerdo, pero hoy voy a regresar tarde. El domingo es el día en que hay más trabajo». Salió del piso y encontró una multa sujeta en el parabrisas del auto. Era de 15 dólares y por aparcamiento indebido. La metió en la guantera junto con las demás. Estaba de buen humor. Cuando acababa de pegarle a su mujer, siempre se sentía mejor. Al hacerlo, disminuía sin que él se diera cuenta la frustración que sentía por verse tratado tan desdeñosamente por los Corleone. La primera vez que la había bofeteado, se sintió un poco preocupado. Ella se había dirigido de inmediato a Long Beach a quejarse con sus padres y mostrarle su ojo morado. Pero sorprendentemente, a su regreso, Carlos se encontró con la clásica esposa italiana, sumisa y obediente. Entonces se propuso hacer un marido perfecto. Durante varias semanas la trató con deferencia. Siempre amable y cariñoso, y todos los días por la mañana y por la noche le hacía el amor. Finalmente, Connie, que pensaba que su marido no volvería a golpearla, le contó lo que había ocurrido. Connie había recibido la desagradable sorpresa de que sus padres no parecían dar importancia alguna a la conducta de Carlo. A lo máximo que llegó su madre fue a decirle al Don que hablara con Carlo Rizzi, pero él se había negado, argullendo. Es mi hija, pero ahora pertenece a su marido. Él sabe cuál es su deber. Ni siquiera el rey de Italia se atrevería a mezclarse en las relaciones entre marido y mujer. Vete a tu casa, Connie, y aprende a comportarte de forma que tu marido no tenga que golpearte. Connie airada había replicado. ¿Le has pegado alguna vez a tu esposa? Era la favorita de su padre, por lo que podía permitirse el lujo de hablarle así. Tu madre nunca me ha dado motivos para hacerlo, había respondido Don Corleone, provocando con ello una complacida sonrisa de parte de su esposa. Les explicó que su marido le había quitado la bolsa con el dinero que les había regalado el día de su boda y nunca había querido explicarle qué había hecho con el dinero. Yo habría hecho lo mismo que él, dijo Don Corleone, si mi esposa hubiese sido tan presuntuosa como tú. No le quedó otro remedio que volver a casa, desilusionada y un poco asustada. Siempre había sido la favorita de su padre y no atinaba a comprender la frialdad de éste. Pero el don no se había tomado el asunto tan a la ligera como había pensado su hija. Después de algunas averiguaciones, supo lo que había hecho Carlos Riz y con el dinero que les había regalado el día de su boda, hizo espiar a Carlos por algunos hombres quienes recibieron órdenes de informar a Hagen de todo cuanto hiciera como corredor de apuestas. ¿Cómo podía esperarse que Carlos, temiendo como indudablemente, temía a los Corleone, dejara de portarse como un buen marido? Era imposible. Y el don, claro está, no se atrevía a intervenir. Luego, cuando su hija quedó embarazada, Don Corleone se convenció de la sabiduría de su decisión y además sintió que tampoco podría intervenir en el futuro cuando Connie aún se quejara con su madre de que su marido seguía golpeándola de vez en cuando. Connie incluso llegó a insinuar la posibilidad de solicitar el divorcio, pero por primera vez en su vida el don se afadó con ella. Es el padre de tu hijo, señaló. ¿Qué crees que puede llegar a ser un niño sin un padre? Cuando Carlos Rizzi se enteró de todo esto, se sintió más seguro. No tenía nada que temer. Un día confesó a sus dos empleados, Sally Rax y Coach, que pegaba a su esposa cuando ésta se ponía tonta y se sintió encantado de que ambos lo mirasen con respeto. Había que ser muy hombre para atreverse a levantar la mano contra la hija del gran Don Corleone. Pero Rizzi no habría estado tan tranquilo si hubiese sabido lo furioso que se había puesto Sonny Corleone al enterarse de las palizas que recibía su hermana. Si no hizo nada fue porque el don, a quien ni siquiera Sonny se atrevía a desobedecer, le ordenó que no moviera un solo dedo en favor a Connie. Luego Sonny procuró evitar a Rizzi, pues si se lo hubiese encontrado frente a frente difícilmente hubiera conseguido dominar su temperamento. Sintiéndose pues perfectamente seguro, aquella mañana de domingo, Carlo Rizzi se dirigió a su trabajo, en el East Side. No había el auto de Sonny, que venía en dirección opuesta, camino de su casa. Sonny Corleone había abandonado la protección de la finca para pasar la noche en la ciudad con Lucy Mancini. En ese momento, regresaba a Long Beach, escoltando por cuatro guardaespaldas, dos en un auto delante del suyo y dos detrás. No necesitaba a nadie a su lado, pues se sentía capaz de hacer frente él solo a cualquier asaltante. Los cuatro hombres viajaban en sus propios vehículos, detenían sus pisos a los lados del apartamento de Lucy, de modo que no corría peligro alguno al visitar a la chica, sobre todo teniendo en cuenta de lo que hacía muy de vez en cuando. Ahora que estaba en la ciudad, iría a recoger a Connie para llevarla a Long Beach, pensó Sonny. Sabía que Carlo estaría trabajando y tenía la certeza de que el muy cabrón se había llevado el automóvil. Esperó a que los dos hombres que iban en el auto se adelantaran, se aparean, entraran al edificio. Y luego lo siguió. Vio que la pareja que iba detrás bajaba del automóvil mirando a un lado y a otro de la calle. También él mantenía los ojos bien abiertos. Era prácticamente imposible que sus adversarios se hubieran enterado de su escapada a la ciudad, pero convenía mantenerse alerta. Se trataba de una lección que había aprendido durante la guerra de los años 30. Nunca utilizaba ascensores. Eran trampas mortales. Subió deprisa por las escaleras que conducían al piso de Connie, situdo en la octava planta y llamó a la puerta. Había visto salir a Carlo, por lo que tenía la seguridad de que su hermana estaría sola. No hubo respuesta. Volvió a llamar y momentos después oyó la voz tímida y asustada de Connie que preguntaba, ¿Quién es? El tono de voz de su hermana asombró a Sonny. Ella siempre había sido la más descarada y altanera de la familia. ¿Qué le había ocurrido? Soy yo, Sonny. Connie abrió la puerta y sollozando se echó en brazos a su hermana. Tan sorprendido quedó éste que no supo qué hacer luego de observar el rostro de Connie. No había necesitado preguntar por qué lloraba. Se dispuso a bajar corriendo por las escaleras para ir en busca de Carlo. Estaba furioso. Connie lo abrazó con fuerza para impedirle marchar, pues lo conocía y sabía lo que haría. Temía la reacción de su hermano, por eso nunca le había mencionado los malos tratos de que era objeto por parte de su marido. Fue culpa mía, dijo Connie. Intenté pegarle y por eso me ha asurrado. Sé que no quería hacerme daño, créeme, la culpa solo fue mía. Sonny ya había recuperado el control de sí mismo. ¿Oirás a ver a papá? Preguntó. Al no obtener respuesta, prosiguió. Si quieres, te puedo llevar. No me cuesta nada. He tenido que venir a la ciudad por otros asuntos de todos modos. No quiero que me veas así, Sonny. Voy a ir la semana que viene. Bien, de acuerdo. Sonny se acercó al teléfono de la cocina y marcó un número. Voy a llamar a un médico, quiero que te cure la cara. En tu estado debes tener más cuidado. ¿Para cuándo esperas al niño? Para dentro de dos meses. No llames a nadie, Sonny, te lo ruego. Sonny se echó a reír y con expresión deliberadamente cruel dijo, Por favor, no te preocupes. No voy a convertir en huérfano antes de que nazca ese niño. Le di un beso en la mejilla y herida y salió del piso. En la calle 112 este había una doble fila de coches aparcados frente a la pastelería que servía de oficina a Carlos Rizzi. En la acera los padres jugaban con sus hijos a quienes habían llevado a vaciar aprovechando al mismo tiempo para hacer sus apuestas. Cuando vieron llegar a Carlos Rizzi los hombres dejaron de jugar con los niños comprando helados de vainilla para mantenerlos quietos y seguidamente empezaron a estudiar las posibles combinaciones ganadoras de la jornada de béisbol. Carlos entró en la amplia sala situada en la parte trasera de la pastelería. Sus dos describientes el pequeño y nervioso Ray Saley Racks y el fornido Coach lo tenían todo dispuesto para empezar la jornada. Frente a ellos tenían unas libretas rayadas en las que notaban las apuestas. En una pizarra dosada a la pared estaban escritos los nombres de los 16 equipos de la liga de béisbol debidamente emparejados para que se supieran quién se enfrentaría con quién. Junto a la inscripción de cada encuentro figuraba también ocho cuadros destinados a escribir los posibles resultados. ¿Está conectado con el nuestro el teléfono de la tienda? Le preguntó Carlos al Coach. No, ya lo hemos desconectado respondió Coach. Carlos se acercó a la pared en la que estaba el teléfono y marcó un número. Salí Racks y Coach lo contemplaron impasibles mientras anotaba las probabilidades de cada encuentro. Cuando hubo colgado el auricular los dos hombres procedieron a notar en la pizarra los números que Carlos había escogido por teléfono. Aunque Carlos lo ignoraba, Racks y Coach ya habían efectuado también una llamada para asegurarse de que en aquel había transcrito fielmente los datos que le habían sido transmitidos. En la primera semana de su trabajo como corredor de apuesta, Carlos había equivocado al escribir las probabilidades en la pizarra y no convenía que volviera a ocurrir, ya que el único que perdía en esos casos era el corredor. Si un jugador apostaba de acuerdo con un pronóstico valseado y luego apostaba otra vez con otro corredor de acuerdo con el pronóstico correcto, no podía perder. Aquel fallo de Carlos supuso una pérdida de 6 mil dólares, lo que confirmó la opinión que el don tenía de su yerno. Aquel día ordenó que en adelante el trabajo de este fuera debidamente comprobado. Normalmente los miembros más importantes de la familia Corleone nunca se hubieran ocupado de semejantes detalles. Había por lo menos cinco escalones entre ellos y Carlos Risi, pero ya que el negocio de apuestas era ante todo una prueba para este, se encontraba bajo la supervisión directa de Tom Hagen a quien Sally Riggs y Coach tenían que informar a diario por escrito. Los apostadores entraron en la sala dispuestos a jugar, algunos llevaban a sus hijos de la mano. Un hombre que acababa de apostar fuerte dijo cariñosamente a la niña que lo acompañaba. ¿Quiénes te gustan más, cariño, los gigantes o los piratas? La niña, fascinada por los pintorescos nombres de los equipos, contestó. Los gigantes son más fuertes que los piratas, papá. El hombre se echó a reír. La gente empezó a colocarse frente a los dos empleados. Cuando uno de estos acababa de llenar una hoja, la arrancaba de la libreta, envolvía el dinero con ella y lo entregaba a Carlos. Este salió de la estancia, subió por unos escalones, entró en la vivienda ocupada por el propietario de la pastelería y su familia y metió el dinero en una caja fuerte oculta por una cortina. Luego, tras quemar la hoja de las apuestas y echar las cenizas en la taza del bater, la habitación de la parte trasera de la tienda. Ninguno de los partidos del domingo empezaba antes de las dos de la tarde, pues la ley lo prohibía. Por ello, después de la primera oleada de apostantes, venía una segunda compuesta por padres de familia que antes de volver a casa a recoger a los suyos para ir a la playa, tenían que hacer a toda prisa sus apuestas. Venían a continuación los jugadores solteros y aquellos que no debían serlo, condenaban a su familia a pasarse la tarde del domingo en casa a pesar del calor. Los apostadores solteros eran los que jugaban más fuerte. Muchos de ellos, además, volvían a las cuatro para apostar también en los segundos encuentros, cuando lo sabía. Ellos eran los culpables de que Carlo tuviera que hacer horas extra los domingos, aunque algunos hombres casados llamaban desde la playa para apostar en estos segundos encuentros y tratar así de recuperar el dinero perdido en los primeros. A la una y media de la tarde la actividad era poca, por lo que Carlo y Sally Rags pudieron salir un rato a tomar el aire en la acera. Junto a la pastelería se entretuvieron mirando jugar a los niños. Pasó un coche de la policía, pero no se preocuparon. Su negocio estaba muy bien respaldado y nada había que temer. Además, llegado el caso les habría avisado con tiempo suficiente. Coach salió a reunirse con ellos y estuvieron charlando un rato sobre béisbol y mujeres. Hoy le volví a pegar a la estúpida de mi mujer, dijo Carlo alegremente. He tenido que recordarla a quién es el que manda, ¿saben? Supongo que ya debe de estar bastante gruesa, ¿no? Comentó Coach en tono de apodosaprobación. Sí, desde luego, pero solo le he dado unas cuantas bofetadas, no le he hecho daño. Mira, lo que pasa es que se cree con derecho a mandarme y eso es algo que no estoy dispuesto a tolerar. Había por allí varios hombres hablando de béisbol y discutiendo sobre si tal equipo era mejor o peor que tal otro. Lo de cada domingo. De pronto, los niños que jugaban en la calle subieron corriendo a la acera. Un auto que venía a toda velocidad se detuvo delante de la pastelería y fue tan brusco el frenazo que los neumáticos chirrearon. El conductor saltó del vehículo con tanta rapidez que todos quedaron paralizados. Era Sonic Orleone. Su cara era la imagen misma de la cólera. No había pasado un segundo cuando ya tenía a Carlos Rizzi agarrado por el cuello. Trató de arrojarlo a la calzada pero este se aferró con toda la fuerza de sus músculos, brazos y de masa la banderilla de hierro de la pequeña escalera que conducía a la entrada de la pastelería tratando al mismo tiempo de ocultar su cara para protegerla de las manos de Sony. Lo que siguió fue tremendo. Sony empezó a pegarle puñetazos mientras los insultaba a voz en grito y Carlos no ofreció resistencia alguna pese a su fuerza física ni dijo una sola palabra. Coach y Sally Rax no se atrevieron a intervenir. Estaban convencidos de que Sony quería matar a su cuñado y no deseaban compartir su suerte. Los niños seguían en la acera a cierta distancia disfrutando del espectáculo. Eran muchos, algunos de ellos bastante mayores y estaban acostumbrados a pelear pero no se atrevían a moverse. Llegó otro auto ocupado por dos guardaespaldas de Sony quienes al ver lo que ocurría se quedaron quietos como todos los demás aunque dispuestos a intervenir en el caso de que algún inconsciente se decidiera ayudar a Carlos. Lo más penoso de todo era la absoluta sumisión de Carlos si bien este quizá le salvó la vida. Se había aferrado en la barandilla y sin devolver un solo golpe a pesar de que era casi tan fuerte como su cuñado. En un momento dado Sony pareció calmarse un poco. jadeaba al borde del agotamiento y le dolían las manos de tanto golpear. Entonces dirigiéndose al maltrecho Carlos dijo Ahora escúchame bien maldito imbécil si vuelves a tocar a mi hermana te mato. ¿Uiste? Estas palabras hicieron que disminuyeran la tensión reinante. Si Sony hubiera tenido la intención de matarlo no las habría pronunciado y bien que lamentaba Sony no podía acabar con Carlos. Este no se atrevió a mirarlo. Mantenía la cabeza agacha. Sus manos se aferraban todavía a la banderilla y no se movió ni siquiera cuando su cuñado se hubo marchado. Coach con su voz paternal le dijo Vamos, Carlos entremos a la tienda ¿quieres? Solo entonces Carlos Rizzi se atrevió a moverse. Al ponerse de pie vio a los muchachos que habían estado jugando lo miraban con expresión propicia de quienes habían sido testigos de la degradación de un ser humano. Estaba semi-consciente pero más por el miedo que por los golpes. En realidad no presentaba ninguna herida seria. A pasar de la lluvia de puñetazos que había recibido. Dejó que Coach la acompañara a la habitación trasera de la tienda y una vez allí se aplicó hielo en el rostro que se vio no sangraba estaba completamente enrojecido. El miedo que había pasado unido a la humillación lo hizo vomitar. Coach lo sostenía como si estuviera borracho. Luego lo ayudó a subir a la vivienda y acostarse en uno de los dormitorios. Carlos no se había dado cuenta de la desaparición de su otro escribiente. Sally Rax había ido a la tercera avenida y desde allí llamó a Rocco Lampone para contarle lo sucedido. Rocco acogió la noticia con calma y de inmediato telefonó a su caporre Jim Peter Clemenza. Este exclamó ¡Ay! ¡Ese maldito temperamento de Sony! Pero antes de proferir esta exclamación había tapado con la boca mejor dicho con la mano en la auricular de modo que Lampone no lo oyó. Clemenza llamó a la mansión de Long Beach y pidió por Tom Hagen quien tras enterarse de lo ocurrido hizo una pausa y dijo envió algunos coches en la carretera de Long Beach solo por si Sony se ve envuelto en algún accidente de tráfico o una discusión con algún conductor cuando se enfada no es dueño de sus actos además es posible que nuestros amigos se hayan enterado de que está en la ciudad nunca se sabe. En tono de duda Clemenza contestó Antes de que mis hombres se pongan en marcha Sony habrá llegado a su casa y lo que vale para mis hombres vale también para los Tatalya. Ya lo sé replicó Hagen pacientemente pero si algo sucediera Sony se encontraría solo Haz lo que puedas Pete De mala gana Clemenza llamó a Rocco Lampón y le indicó que enviara a algunos hombres con sus autos a la carretera de Long Beach en cuanto a él subió a su amado Cadillac y con tres de los hombres que guardaba en su casa salió en dirección a Nova York uno de los que había estado alrededor de la pastelería un apostador que era a la vez el confidente de la familia Tatalya llamó a su contacto pero como la familia Tatalya no se había preparado para la guerra y la transmisión de informes era lenta y laboriosa en tiempos de paz el contacto tuvo que atravesar varias barreras para acceder al capo regime que podía hablar con el jefe de la familia para entonces Sonny Corleone hacía ya largo rato que había llegado sano y salvo a la casa de Long Beach donde debería enfrentar a la cólera de su padre la guerra de 1947 entre la familia Corleone y la coalición de las cinco familias resultó ser muy costosa para ambos bandos y todo se complicó debido a la presión ejercida por la policía interesada en resolver el asunto de la muerte del capitán McCloskey casi todos los policías estaban al corriente de que el juego y el vicio en general gozaban de protección en las más altas esferas pero ante el asesinato de uno de los suyos de nada servía la influencia de los políticos en un caso así los policías actuaban por su cuenta como si se tratara de una cuestión personal la falta de protección perjudicó menos a la familia Corleone que a sus adversarios sus ingresos se basaban sobre todo en los beneficios del juego y de sus ramificaciones quienes se vieron especialmente afectados por la nueva situación fueron más que la familia en sí los encargados de recoger apuestas ilegales cuando uno de ellos caía en alguna de las continuas redadas de la policía solía recibir una buena paliza antes de ser encerrado incluso fueron descubiertos algunos bancos lo que supuso grandes pérdidas financieras y los banqueros se quejaron con los caporregime que a su vez trasladaban las quejas a los jefes de la familia pero nada se podía hacer los banqueros que eran verdaderos pezondovante recibieron órdenes de cesar en sus negocios y todas las operaciones del rico territorio de Harlem fueron encomendadas a los independientes negros de la zona que operaron de forma tan disimulada que a la policía les resultaba casi imposible descubrirlos después de la muerte del capitán McCloskey algunos periódicos publicaron reportajes acerca de la relación que había existido entre la policía el asesino y Zolotzo por ejemplo presentaron pruebas suministradas por Tom Hagen claro de que poco antes de su muerte McCloskey había recibido grandes sumas de dinero en efectivo el departamento de policía se negó a confirmar o a negar la veracidad de tales pruebas pero la información de la prensa empezaba a surtir efecto la policía a través de confidentes y colegas que estaban en la nómina de la familia Corleone estaba cada vez más convencida de que McCloskey había sido un funcionario corrupto que no solo había aceptado dinero sino que había aceptado el más sucio el procedente del crimen y los narcóticos y de acuerdo con los principios morales de la policía esto era imperdonable Hagen comprendió que la fuerza pública cree en la ley y el orden de forma muy inocente un policía cree en ellos más que la gente a la que sirve porque después de todo de la ley y el orden deriva ese poder personal que él ama tanto o más que el resto del mundo sin embargo en el agente de la policía late siempre una especie de resentimiento hacia la gente a la que sirve siendo al mismo tiempo su guardián y su servidor como guardián resulta desagradable ofensivo y exigente mientras que como servidor es astuto peligroso e hipócrita tan pronto como uno cae en manos de la fuerza pública el mecanismo de la sociedad a la que la policía defiende pone en juego todos sus recursos para arrebatarle su presa las sentencias las dictan en realidad los políticos los jueces suspenden las sentencias dictadas contra los peores delincuentes los gobernadores de estado e incluso los presidentes conceden indultos a los que se benefician aquellos a quienes sus abogados no han conseguido la libertad y así es como después de un tiempo la policía ha conseguido aprenderse la elección ¿por qué no beneficiarse de los tributos que pagan muchos de esos delincuentes? el mismo policía lo necesita más que nadie ¿por qué sus hijos no pueden ir a la universidad? ¿por qué su esposa no puede comprar en las tiendas más caras? ¿por qué no puede su familia tomarse unas vacaciones a Florida? a fin de cuentas arriesgan su vida a diario y eso debe de tener un premio normalmente sin embargo la policía no acepta dinero sucio aceptará dinero de un corredor de apuestas o de un hombre que no quiere comprar tickets de apartamentos toleraba por consideración que las prostitutas ejercen su oficio estos son vicios naturales que en el hombre pero lo que no hará en general es aceptar dinero procedente de traficantes de drogas de atracadores violentos de violadores asesinos etc en la mente del policía esto ataca el núcleo central de su autoridad personal por lo que no debe permitirse y mucho menos fomentarse la muerte de un capitán de policía era comparable a un regisidio pero cuando se supo que habían asesinado a McCloskey mientras se hallaba en compañía de un descarado traficante de drogas y comenzó a sospecharse de que estaba involucrado en una conspiración para matar el deseo de venganza de la policía decreció notablemente además había apartamentos y automóviles a pagar unos hijos que educar y muchas otras necesidades sin dinero extra el nivel de vida de la policía disminuiría los vendedores que carecían de licencia pagaban poco y la cosa no podía seguir así algunos agentes empezaron a sacar dinero de los sospechosos que caían en sus manos homosexuales ladrones y demás finalmente la actividad policíaca decreció después de elevar las tarifas permitieron a las familias reanudar sus operaciones la nómina tuvo que ser confeccionada de nuevo con los mismos nombres pero con nuevas y más altas cifras el orden había quedado restablecido la idea de emplear detectives privados para poder hacer guardia en la habitación del don en el hospital había sido de Hagen por supuesto dichos detectives contarían con el formidable refuerzo de los nombres del régimen de Tessio pero Sonny aún no estaba satisfecho a mediados de febrero el don ya podía moverse sin peligro y fue llevado a una ambulancia a su casa de Long Beach su habitación recordaba la del hospital pues durante su ausencia la habían equipado con los aparatos e instrumentos necesarios para hacer frente a cualquier emergencia y también se contrató a un grupo de enfermeras para que se tornaran en el cuidado del paciente con el objeto de que éste estuviera debidamente asistido durante las 24 horas del día el doctor Kennedy previo pago de unos altísimos honorarios había decidido trabajar únicamente para el don al menos hasta que se le pudiera confiar al solo cuidado de las enfermeras la finca de los Corleone era inexpugnable las restantes casas fueron ocupadas por hombres de la organización mientras que los inquilinos habituales se los mandó de vacaciones a Italia y sus pueblos natales con todos los gastos pagados Freddy Corleone marchó a Las Vegas para recuperarse y preparar el terreno con vistas a la adquisición por parte de la familia de un lujosísimo hotel casino Las Vegas formaba parte del imperio de la costa oeste todavía neutral y el don de dicho imperio había garantizado la seguridad de Freddy las cinco familias de Nueva York no deseaban ganarse a nuevos enemigos por lo que decidieron dejar en paz a Freddy bastantes problemas tenían en su territorio el doctor Kennedy había prohibido que se le hablara de negocios delante del don Corleone pero nadie hizo caso de esta orden el don insistió en que el consejero de guerra se celebrara en su habitación Sonny Tom Hagen Pete Clemenza y Tecio se reunieron con él en cuanto llegó del hospital Don Corleone estaba demasiado débil para hablar pero deseaba escuchar y ejercer el derecho de Beto cuando le dijeron que Freddy estaba en Las Vegas para aprender el negocio de los casinos hizo un gesto de aprobación cuando se enteró de que Bruno Tatali había muerto su gesto fue de contrariedad pero lo que más le disgustó fue la noticia de que Michael había matado a Solotzo y al capitán McCloskey y luego se había marchado a Sicilia inmediatamente Don Corleone les indicó que salieran de la habitación los cuatro hombres continuaron la sesión en la biblioteca Sonny Corleone se acomodó en la butaca situada detrás de la mesa creo que sería mejor dejarlo al margen de todo durante un par de semanas dijo hasta que el médico decida que ya está en condiciones de dedicarse a los negocios quiero que todo se vuelva a poner en marcha cuanto antes la policía ha encendido la luz verde lo primero que debemos arreglar es lo de las lotererías de Harlem los negros ya se han divertido bastante es hora de que nos devuelvan los negocios lo han hecho bastante mal todo lo hacen mal algunos nos ni siquiera pagaron a los apostadores que han ganado se pasean en sus Cadillac pero no pagan a lo que se juega el dinero o en el mejor de los casos solo les pagan la mitad no me gusta que vistan también no me gusta verlos conducir coches nuevos no me gusta que se nieguen a pagar y no me gusta que se dediquen al negocio pues perjudican nuestra reputación ocúpate del asunto Tom luego cuando el lado de Harlem esté en marcha arreglaremos los otros asuntos algunos de los tipos de Harlem son muy duros apuntó Tom Hagen se han acostumbrado a ganar dinero a buenas llenas no querrán volver a su anterior situación confecciona una lista con sus nombres y entregaselas a Clemenza él se encargará de hacerles entrar en razón sí no hay problema dijo Clemenza dirigiéndose a Hagen pero fue Tessio quien puso sobre el tapete la cuestión más importante al decir en cuanto empezamos a operar las cinco familias iniciarán las hostilidades se echarán sobre nuestros loteros de Harlem y sobre nuestros corredores de apuestas en The East Side incluso pueden tratar de hacernos la vida difícil en el ramo de la confección esta guerra va a costar una enorme cantidad de dinero tal vez estén quietos aventuró Sonny saben que nuestra réplica sería contundente tengo razones para creer que tal vez se contienden con una indemnización por la muerte de Bruno estos últimos meses les han salido muy caros y nos consideran responsables de ello repuso Hagen y tienen razón pienso que lo que quieren de nosotros es que entremos en el tráfico de drogas aprovechando las influencias políticas de la familia en otras palabras el trato de Solotzo pero sin Solotzo aunque ellos no nos lo dirán hasta que nos hayan devuelto algunos de los golpes que les hemos asestado deben pensar que luego cuando nos hayan ablandado un poco estaremos dispuestos a escuchar sus propuestas en relación a las drogas no nada de drogas dijo Sonny ásperamente el don ha dicho que no y será no mientras él no ordene lo contrario entonces debemos enfrentarnos con un problema táctico señaló Hagen nuestro dinero está a la vista apuestas y lotería pueden herirnos con facilidad pero la familia Tatalia tiene la prostitución y el sindicato de opereros no lo sé ¿cómo podremos herirles nosotros? algunas de las demás familias se dedican un poco al juego pero la mayor parte de sus ingresos procede sobre todo de la construcción y la usura además controlan los sindicatos y sobre todo obtienen los contratos gubernamentales su dinero no está en la calle el nightclub de los Tatalia es demasiado famoso para que podamos actuar en él el escándalo sería mayúsculo y con el don fuera de combate su influencia política igual a la nuestra el problema no es de fácil solución ¿sabes Sonny? es mi problema Tom dijo Sonny y debo ser yo quien decida encárgate de que sigan las negociaciones reprenderemos nuestros negocios y esperemos que a ver qué ocurre si lo que las cinco familias quieren es la guerra pues la tendrán Clemenza y Tecio tienen hombres suficientemente fuertes para hacer frente a todo si es preciso presentaremos batalla con los independientes de Harlem no hubo problema la policía se encargó de que abandonaran el negocio los negros nada pudieron hacer pues por aquel entonces era prácticamente imposible que un hombre de color lograra sobornar a un policía debido más que nada a los prejuicios raciales Harlem siempre había sido considerado un problema de poca monta y los hechos demostraron que así era en efecto las cinco familias golpearon en una dirección inesperada dos poderosos miembros del sindicato de la confección pertenecientes a la familia Corleone fueron asesinados seguidamente los usureros de la familia Corleone fueron barridos de los muelles así como los corredores de apuestas los estibadores que se pasaron a las cinco familias los corredores de apuestas de los Corleone fueron amenazados por obligarlos a cambiar de bando el más importante loretero de Harlem un viejo amigo y aliado de la familia Corleone resultó brutalmente asesinado no había alternativa Sony dio a sus caporregime la orden de presentar batalla la familia adquirió dos apartamentos en la ciudad amueblarlos fue fácil pues solo se necesitaban colchones para que los dos hombres pudieran dormir una nevera para la comida armas y municiones Clemenza y sus hombres ocuparon uno de los apartamentos tesio y los suyos el otro a todos los corredores de apuestas de la familia se les asignaron guardaespaldas en cuanto a los loteros de Harlem se habían pasado al enemigo así que por el momento nadie podía hacerse nada contra ellos todo ello costó mucho dinero y los ingresos eran escasos pasados unos meses se hizo evidente que los corleones llevaban las de perder con el don todavía demasiado débil para intervenir gran parte de la fuerza política de la familia quedaba neutralizada además los últimos 10 años de paz habían debilitado seriamente las cualidades combatitivas de los dos caporregime Clemenza y tesio Clemenza seguía siendo un perfecto ejecutor de las órdenes que se le impartían así como un buen administrador pero había perdido capacidad de mango en cuanto a tesio los años la habían ablandado demasiado respecto de Tom Hagen a pesar de sus brillantes cualidades no era el hombre indicado para ejercer el cargo de concilier y en tiempo de guerra su defecto principal consistía en no ser siciliano Sonic Orleone se daba perfectamente cuenta de estos puntos débiles de la familia así como de que tales puntos débiles eran fatales en tiempo de guerra sin embargo tenía las manos atadas no podía hacer nada para cambiar las cosas no era el don y solo este podía reemplazar a los caporregime y al concilier además el hecho mismo de efectuar alguna sustitución extraña era un peligro enorme pues podía ser motivo de traición al principio Sonic había pensado en luchar a la defensiva a la espera de que el don se pusiera al frente de las fuerzas de la familia pero en la deserción de los loteros y el miedo de los corredores de apuestas la posición de los corleone era capaz y cada vez más precaria tras flexionar profundamente Sonic decidió devolver golpe a golpe atacaría el corazón mismo del enemigo planeó una gran maniobra táctica para acabar con la vida de los jefes de las cinco familias de una sola vez a tal efecto elaboró un completo sistema de vigilancia los jefes de las familias no darían un solo paso sin ser espiados con lo que no contó Sonic fue con que al cabo de una semana pareció que los jefes enemigos se los había tragado a la tierra dejaron de mostrarse en público las cinco familias y el imperio y corleone jugaban una dramática partida de aquedrez ¿quién iba a conseguir el hack en mate? Amarigo Bonacera vivía en la calle Mulberry a pocas manzanas del lugar donde tenían la funeraria y debido a ello iba cada día a cenar a su casa luego regresaba a su establecimiento y se unía a las familiares de los muertos que yacían en los severos y tristes salones nunca había acabado de acostumbrarse a las bromas que muchos hacían acerca de su profesión naturalmente ninguno de sus amigos o familiares se burlaban de él por este motivo para la gente acostumbrada a ganarse el pan con el sudor de su frente todas las profesiones eran igualmente dignas de respeto el piso de los Bonacera estaba amueblado con un estilo austero en el comedor había una figura de la Virgen María iluminada con bombillas de color rojo antes de cenar Américo encendió un camel y se servió un vaso de whisky su esposa puso en la mesa dos humeantes platos de sopa ahora el matrimonio vivía solo Bonacera había enviado a su hija Boston a casa de la hermana de su madre para que pudiera olvidar la terrible experiencia sufrida a manos de los dos rufianes a quien don Corleone había castigado mientras comían la sopa su esposa le preguntó esta noche tienes que volver a trabajar Américo Bonacera sintió su esposa respetaba su trabajo pero no entendía que el aspecto técnico fuera lo menos importante de su profesión ella pensaba como la mayoría de la gente que su marido cobraba para dar a los muertos un aspecto lo más agradable posible y su habilidad como maquillador era legendaria pero al parecer lo más importante era su presencia en los velorios cuando la familia del fallecido llegaba por la noche para recibir a los parientes y amigos junto al ataúd necesitaba que Américo Bonacera estuviera con ellos se trataba del perfecto acompañante de la muerte con su expresión grave aunque enérgica y su voz suave presidía del ritual acallaba las expresiones de dolor demasiado ruidosas reprendía a los niños que alborotaban sus palabras de condolencia eran siempre como debían ser ni frías ni exageradas cuando una familia utilizaba una vez los servicios de Américo Bonacera se convertía en cliente para siempre y él tenía por norma no abandonar a sus clientes en aquellas horas amargas generalmente después de cenar se permitía echar una breve siesta luego se ceaba se afeitaba intentaba disimular con polvos de talco su cerrada barba negra y se lavaba los dientes finalmente se ponía una camisa inmaculadamente blanca la corbata negra y el traje oscuro y los zapatos y calcetines negros no obstante esta indumentaria su aspecto no era triste sino confortante se teñía el pelo frivolidad increíble en un italiano de su generación pero no lo hacía por vanidad sino sencillamente porque tenía muchas ganas y consideraba no estaba a tono con su profesión una vez terminada la sopa su esposa le sirvió una chuleta y espinacas no era hombre de mucho comer acababa la comida tomó una taza de café y encendió otro cigarrillo entonces pensó en su pobre hija ya no volvería a ser la misma su belleza exterior había sido restaurada pero ahora en sus ojos un brillo de terror animal se estaba presentando siempre a Américo le resultaba muy doloroso ver el cambio que se había operado en ella por eso la habían enviado a Boston tal vez allí volvería a ser la de antes las heridas físicas habían sanado las morales también sanarían lo único definitivo era la muerte y su trabajo había hecho de él un optimista en cuanto hubo terminado su café sonó el teléfono cuando él estaba en casa su esposa nunca contestaba el teléfono por lo que después de apagar el cigarrillo se levantó y se dirigió a la sala de estar donde se encontraba el aparato mientras atravesaba el corredor se aflojó la corbata y empezó a desabrocharse la camisa como hacía siempre antes de tomar la siesta luego descolgó el auricular y dijo en todo cortés sí la voz del otro extremo del hilo era áspera y dura soy Tom Hagen lo chamo de parte de Don Corleone Américo Bonacera sintió que el café pugnaba por salirse del estómago a la boca hace un año que estaba en deuda con Don Corleone concretamente desde el día que ésta había castigado a los agresores de su hija y sabía que era una deuda que tarde o temprano tendría que pagar un año antes al ver los ensangrentados rostros de los dos rufianes hubiera hecho cualquier cosa por el don pero el tiempo hace estragos en la gratitud aún más en la de la belleza ahora Américo Bonacera se sentía al borde del desastre sí comprendo le estoy escuchando dijo con voz temblorosa le sorprendió la frialdad de la voz de Hagen a pesar de no ser italiano el conciliario siempre se había mostrado como un hombre cortés ¿por qué de pronto parecía tan brusco? usted le debe un favor al don le dijo Hagen él está seguro de que querrá pagárselo es más está convencido de que le va a encantar tener la oportunidad de hacerlo dentro de una hora no antes irá a su funeraria le pedirá ayuda usted estará allí para recibirlo procure que no haya nadie más de ser necesario mande a sus empleados a casa si tiene algo que objetar dígamelo para que pueda informarle al don dispone de otros amigos a los que pedirle este favor ¿cómo cómo voy a poder negarme a hacerle un favor al padrino? dijo Bonacera aterrorizado haré cualquier cosa que me pida desde luego no he olvidado mi deuda ya mismo salgo para la funeraria gracias repuso un tono más amable aunque todavía con una nota extraña el don nunca ha dudado de usted lo de sí tenía algo que optar ha sido cosa mía si complace usted al don esta noche podrá contar conmigo para siempre que me necesite se habrá ganado usted mi amistad esto asustó todavía más a Américo Bonacera que preguntó inquieto ¿es verdad que vendrá el don en persona? sí eso significa que gracias a Dios ya se ha recuperado de sus heridas después de una breve pausa Hagen emitió un sí muy suave y seguidamente colgó el auricular Bonacera sudaba a mares fue a su dormitorio y se cambió la camisa luego se lavó los dientes pero no se afeitó ni se cambió la corbata telefoneó a la funeraria y dijo a su ayudante que se encargara de consolar a la familia del muerto de turno indicándole además que utilizará la sala delantera le explicó que él estaría ocupado en la zona del laboratorio cuando el empleado empezó a hacerle preguntas Bonacera le interrumpió y le dijo que se limitara a hacer lo que le ordenaba se puso la chaqueta y su esposa que todavía estaba comiendo lo miró sorprendida Américo le dijo por toda explicación tengo trabajo la mujer al ver la expresión de su cara no se atrevía a hacerle preguntas Bonacera salió de su casa y echó a andar en dirección a la funeraria el edificio estaba rodeado de una cerca un estrecho camino destinado al paso de ambulancias y coches fúnebres conectaba la calle con la parte trasera del inmueble hacia allí que se dirigió Bonacera y mientras lo hacía había un grupo de gente que entraba por la puerta principal eran los familiares y amigos del muerto del día muchos años atrás cuando Bonacera había comprado el edificio a un colega que pasaba a retirarse la gente tenía que subir 10 escalones para entrar en la funeraria esto había supuesto un problema considerable los deudos que querían por ver última vez al muerto encontraban incómodo tener que subir por los escalones sobre todo si se trataba de personas de edad avanzada el anterior propietario los hacía subir en el montacargas destinado a los ataúdes y cadáveres descendía hasta el sótano para luego subir hasta la funeraria propiamente dicha de modo que los deudos tenían que soportar unos momentos muy desagradables luego cuando el dolorido anciano o la desesperada mujer querían marcharse el montacarga lo llevaba hasta la planta baja con lo que la penosa escena se repetía amarigo bonacera decidió que el sistema era inadecuado hizo quitar los escalones y en su lugar mandó a construir un sendero inclinado con lo que solucionó el problema el montacarga lo destinó exclusivamente al traslado de los ataúdes y cadáveres en la parte posterior del edificio separado del resto por una puerta a prueba de ruido se hallaba en el despacho y el almacén de ataúdes y el pequeño laboratorio bonacera fue el despacho se sentó detrás de la mesa y aunque casi nunca fumaba en el interior del edificio encendió un camel y se dispuso a esperar al don Corleone se sentía cada vez más desazonado no le cabía la menor duda de cuál iba a ser el servicio que el don le iba a pedir hacía meses que la familia Corleone estaba en guerra contra las cinco grandes familias de la mafia en el Yorquina y los periódicos habían hecho eco de ella habían muerto muchos hombres de ambos bandos y estaba seguro de que los Corleones habían liquideado a alguien muy importante y deseaban ocupar el cadáver o hacerlo desaparecer en tal caso había mejor solución de hacerlo enterrar por un empresario de pompas fúnebres Américo Bonacera sabía que se convertiría en cómplice de un asesinato y que si lo descubría pasaría varios años en la cárcel arruinaría la vida de su hija y de su esposa y su buen nombre quedaría para siempre manchado por el fango de la sangrienta guerra de la mafia encendió otro camel y un nuevo pensamiento todavía más terrible acudió a su mente cuando las otras familias supieran que había ayudado a los Corleones lo considerarían un enemigo y lo matarían maldijo el día en que había pedido a Don Corleone que vengara a la afrenta infligida a su hija maldijo el día en que su esposa y la esposa del don se habían hecho amigas maldijo a su hija a Américo y a su exitoso negocio también pero por fortuna recuperó el optimismo casi de inmediato quizá todo fuese bien Don Corleone era un hombre muy listo lo más seguro era que hubiese tomado las medidas necesarias para que nadie supiera lo único que debía procurar era no dejarse dominar por los nervios porque naturalmente lo peor lo irremediable sería ganarse la enemistad del don oyó el ruido de neumáticos sobre la grava y se dio cuenta de que un coche acababa de adervesar el callejón que conducía desde la calle a la parte trasera del edificio abrió la puerta el primero que entró fue el corpulento Clemenza seguido de dos jóvenes de aspecto muy duro inspeccionaron las diferentes estancias sin pronunciar una sola palabra y luego Clemenza salió Bonacera quedó a solas con los dos jóvenes momentos después Bonacera reconoció el sonido de una ambulancia avanzando por el callejón y seguidamente volvió a aparecer Clemenza esta vez seguido de dos hombres que llevaban una camilla los temores de Américo Bonacera se habían convertido en realidad en la camilla había un cuerpo envuelto en una sabana gris los pies descalzos quedaban al descubierto Clemenza acompañó a los camilleros a la habitación destinada a los embalsamamientos el llamado laboratorio y luego desde la oscuridad del patio otro hombre entró en el bien iluminado despacho era don Corleone el don había perdido peso durante su estancia en el hospital se movía con cierto embaramamiento llevaba el sombrero en la mano y parecía más viejo más encogido que la última vez que Bonacera lo había visto el día de la boda de Connie pero todavía daba la impresión de ser un hombre poderoso con el sombrero a la altura del pecho dijo a Bonacera bien viejo amigo ¿estás dispuesto a hacerme este servicio? Bonacera respondió que sí y siguió al don que se dirigió hacia el laboratorio de cadáveres ya estaba encima de una de las mesas acanaladas Don Corleone movió casi imperceptiblemente a su sombrero y los otros hombres salieron de la habitación ¿qué desea usted que haga? preguntó Bonacera tienes que hacer un trabajo en el que quiero que pongas tus cinco sentidos toda tu habilidad respondió Don Corleone con la vista fija en el cadáver hazlo por mí no quiero que su madre lo vea como está ahora Don Corleone se acercó a la mesa y apartó la sabana gris Américo Bonacera contra su voluntad y a pesar de muchos años de experiencia a despecho de los miles de cadáveres que había visto en el ejercicio de su profesión no pudo reprimir un grito de horror encima de la mesa con la cara destrozada por numerosos balazos se hallaba el cadáver de Sonny Corleone las mejillas el caballete de la nariz el rostro todo del hijo mayor del Don era una masa infome de carne tumefacta durante una fracción del segundo el Don se asió del brazo de Bonacera pereció a punto de desplomarse pero logró rehacerse mira como masacraron a mi muchacho dijo finalmente quizá fue lo desesperado de la situación lo que impulsó a Sonny Corleone a embarcarse en la sangrienta acción de desgaste que terminó en su propia muerte quizá la culpa la tuvo su naturaleza violenta lo cierto es que durante aquella primavera y aquel verano emprendió una serie de acciones absurdas contra elementos de tercera o cuarta fila de las bandas rivales en a Harlem varios proxenetas a sueldo de los Tatalia resultaron asesinados y la misma suerte corrieron algunos matones infiltrados en el sindicato de obreros portuarios los jefes de la organización sindicales que estaban del lado de las cinco familias fueron conminados a permanecer neutrales y cuando los corredores de apuestas y los usureros de la familia Corleone fueron barridos de la zona portuaria Sony envió a Clemenza y a su regime a efectuar una batida mortal en los muelles era matanza carecía de sentido porque nada podía influir en el resultado de la guerra Sony era un táctico brillante que conseguía brillantes triunfos pero lo que la familia necesitaba era el genio estratégico de Don Corleone el asunto degeneró en una sangrienta guerra de guerrillas extremadamente costosa para todos y que nada decidía finalmente la familia Corleone se vio obligada a cerrar algunos de los más productivos centros clandestinos de apuestas entre ellos el de Carlo Risi este cedió a la bebida y a las mujeres de vida alegre y Connie era la que pagaba las consecuencias de todos modos desde la paliza que le había propinado Sony Corleone Carlo no se había atrevido a pegar a su esposa aunque no dormía con ella Connie le había rogado de todas formas posibles que reanudaran su vida normal pero él no se había dignado a prestar oídos a sus súplicas ve y dile a tu hermano que no quiero acostarme contigo le espetó burlón tal vez consiga ponerme cachondo a puñetazos ¿no? Carlo tenía mucho miedo de Sony y aun cuando ambos se trataban con distante cortesía sabía que su cuñado era capaz de asesinarlo igual que cualquier hombre con una frialdad pasmosa mientras que él se sentía incapaz de matar a nadie sin embargo a Carlo Rizzi no se le ocurría pensar que era mejor que Sony Corleone en realidad envidiaba la salvaje naturaleza de éste cuya crueldad se estaba convirtiendo en legendaria Tom Hagen en su calidad de concilier no se mostraba de acuerdo con las tácticas de Sony pero no se lo mencionó al Tom pues veía que los resultados eran hasta cierto punto buenos finalmente las cinco familias parecieron acobardarse sus contra golpes se hicieron más débiles hasta que por fin cesaron por completo al principio Hagen desconfió de aquella victoria aparente pero Sony estaba radiante de alegría esos hijos de putas arrastraron a nuestros pies Tom ya lo ves Sony estaba preocupado por cosas muy distintas su esposa estaba amargándole la vida pues había oído que Lucy Mancini se entendía con él y aunque seguía bromeando con sus amigas acerca de la capacidad amatoria de su esposo le disgustaba que pasara tantos días sin tocarla a causa de ello estaba continuamente de mal humor un mal humor que lógicamente le transmitía a Sony además Sony sabía que estaba en la en todos sus movimientos sus rivales habían descubierto que visitaba a Lucy Mancini pero él había tomado toda clase de precauciones en el apartamento de Lucy estaba completamente seguro aunque ella no lo sospechaba los hombres del regime de Santino la vigilaban durante las 24 horas del día y cuando se desocupaba un apartamento de la planta en que vivía lo alquilaban de inmediato el don se balanza se inclinaría definitivamente del lado de los Corleone pensaba Sony es más estaba seguro de ello entre tanto él se encargaría de velar por los intereses de la familia se ganaría la consideración de don Corleone y se mentaría dado que el cargo de don no hereditario sus pretensiones como sucesor de su padre al frente del imperio Corleone sin embargo Sony no contaba con los planes del enemigo también este había sido analizado y también habían analizado la situación y llegado a la conclusión de que la única posibilidad de evitar la derrota era acabar con el hijo mayor de don Corleone sabían que Sony no se podía negociar al contrario que con el don a quien tenían por hombre muy razonable odiaban a Sony Corleone por su sed de sangre que consideraban bestial además carecía del sentido de los negocios nadie deseaba la vuelta a las días de antaño tan tumultuosos y sangrientos una noche con y Corleone recibió una llamada telefónica anónima una voz femenina que preguntó por carlo quien es usted inquirió con se oyó una risita irritante y la voz respondió soy amiga de carlo solo quería decirle que no podré verlo esta noche tengo que salir de viaje zorra asquerosa no eres más que una zorra gritó Connie no pudo decir nada más pues la desconocida había colgado aquella tarde carlo había ido a las carreras de caballos y cuando llegó a casa estaba de pésimo humor debido en parte a que había perdido mucho dinero y en parte a que había bebido más de la cuenta tan pronto como entró en el apartamento Connie empezó a insultarlo él se limitó a no hacerle caso y se dirigió al cuarto de baño para tomar una ducha cuando terminó se secó delante de Connie y comenzó a vestirse para salir de nuevo curiosa con las manos en jarras Connie gritó a su marido no vas a ir a ningún sitio tu amiga telefonó para decir que hoy no te espera maldito cabrón mira que dar mi número de teléfono a una zorra se arrojó sobre carlo y empezó a arañarlo y a golpearlo él la mantuvo a distancia con un brazo musculoso y le dijo fríamente estás loca completamente loca Connie se dio cuenta de que su marido estaba preocupado él para calmarla añadió no hagas caso debe de haber sido una broma Connie consiguió arañarle al rostro pero aún así carlo intentó mostrarle conciliador se limitó a apartarla de sí entonces ella cayó en la cuenta de que respetaba su preñez y decidió aprovecharse además se sentía sexualmente excitada muy pronto no podría hacer nada en la cama pues el médico le había dicho que debía abstenerse de hacer el amor con su marido durante los dos meses anteriores al parto y ella necesitaba que le hicieran el amor no obstante su deseo de herir a carlo era real lo quería y lo odiaba todo a la vez lo siguió hasta el dormitorio y al advertir a que su marido estaba asustado se sintió feliz te quedarás en casa le dijo no saldrás te lo aseguro de acuerdo de acuerdo repuso carlo sólo llevaba puestos así por la casa orgulloso como estaba de su cuerpo musculoso y de su piel dorada con y lo miraba con los ojos encendidos por el deseo carlo entre risas añadió supongo que al menos me darás algo de comer no el hecho de que su marido le pidiera que cumpliera con sus deberes conyugales o por lo menos con uno de ellos la apaciguó era como una buena cocinera su madre la había enseñado puso al fuego una cazuela con ternera y pimientos y empezó a prepararse una ensalada carlo aprovechó la espera para leer los pronósticos de las carreras del día siguiente mientras lo hacía bebía whisky de un vaso lleno hasta el borde con entro en el dormitorio o mejor dicho se quedó en la puerta como si no se atreviera a acercarse a la cama sin ser invitada tienes la comida en la mesa anunció todavía no tengo hambre respondió carlos sin dejar de leer pero ya está en la mesa insistió con y testaruda y por qué no te la metes por el culo les vetó carlo apuró el contenido del vaso y cogió la botella dispuesto a llenarlo de nuevo dejó de prestar atención a su esposa con y fue a la cocina cogió los platos llenos de comida y los estrelló contra el fregadero al oír el ruido carlo entró en la cocina vio la comida esparcida por el suelo y las paredes salpicadas y su sentido de higiene le hizo sentirse ultrajado maldita zorra limpio esto enseguida o vas a ver gritó carlo amenazador ni lo sueñes replicó con y levantó las manos como si se dispusiera a arañar de nuevo a su esposo carlo se fue al dormitorio y momentos después regresó con el cinturón en la mano limpie lo ordenó con y su no se movió entonces carlo la azotó con el cinturón de las redondas caderas pero no le hizo daño rápidamente ella abrió uno de los cajones de la cocina y sacó un cuchillo carlos echó a reír en la familia corleón hasta las mujeres son asesinas no dijo dejó el cinturón encima de la mesa y avanzó hacia su esposa esta trató de clavarle el cuchillo en la ingle pero su avanzado estado de gestación hizo que su embestida fuera demasiado lenta por lo que a él no le fue difícil eludir el ataque la desarmó fácilmente y empezó a golpearle la cara procurando que sus golpes no produjeran cortes en la piel la golpeó una y otra vez mientras Connie andando hacia atrás intentaba escapar la siguió hasta el dormitorio cuando ella le tomó la mano con la que le pegaba carlo asió sus cabellos con la otra para esto de desde en carlo la arrojó sobre la cama de un empujón luego bebió un trago de whisky directamente de la botella que estaba sobre la mesilla de noche parecía completamente borracho los ojos le brillaban de un modo extraño Connie empezó a asustarse de veras carlo bebió otro largo trago con la mano libre pellizcó a Connie en el muslo apretando con fuerza hasta que ella llorando le rogó que dejara de hacerle daño estás más gorda que un cerdo masculló carlo con expresión de asco mientras salía de la habitación cada vez más asustada Connie permaneció en la cama pues no se atrevía a ir a ver hacia su marido en la otra habitación finalmente se levantó y se asomó a la sala de estar carlo había abierto otra botella de whisky y se hallaba tendido en el sofá no tardaría en quedarse dormido a causa de la borrachera pensó Connie entonces podría telefonar a Long Beach y pedir a su madre que enviara a alguien a buscarla esperando que no fuera Sonny quien se pusiera el taparato preferiría hablar con su madre o incluso con Tom eran casi las 10 pero la señora Corleone que contestó desde la cocina apenas se pudo entender nada de lo que la hija le decía pues la joven estaba histérica e intentaba hablar con voz más baja para que su marida no la oyera desde la otra habitación además tenía los labios hinchados a causa de los golpes lo que hacía que su voz fuera aún más ininteligible la señora Corleone hizo una señal al guardoespaldas que llamara Sonny que se encontraba en la sala de estar con Tom Hagen momentos después Connie oía a su hermano mayor decir sí hola Connie estaba asustada de su marido y de lo que Sonny pudiera hacer que su voz sonara cada vez más temblorosa podrías enviar un auto a recogerme no es nada de importancia ya te contaré no vengas tú manda Tom te lo ruego no es nada en serio solo que tengo que tengo ganas de ir a casa Hagen ya estaba en la cocina el don se había dormido con la ayuda de sedantes y alguien quería estar continuamente al lado de Sonny por si éste montaba un cólera por el motivo que fuera los dos guardaespaldas estaban también en la cocina todos miraban a Sonny no existía la menor duda de que el temperamento violento de Sonny Corleone tenía su origen en un misterioso pozo que llegaba hasta lo más profundo de su espíritu todos observaron que se le hincharon las venas del cuello los ojos le brillaban y se le endurecían los rasgos luego palideció y las manos empezaron a temblarle su cólera era infinita pero su voz sonó relativamente tranquila cuando dijo no te muevas de tu casa de acuerdo van para allá con y a continuación antes de que su hermana pudiera hacer el menor comentario colgó el auricular permaneció unos momentos junto al aparato y dio rienda suelta a su ira sin ni siquiera reparar en la presencia de su madre o de los demás ese maldito hijo de perra inmediatamente sin despedirse ni siquiera de su madre salió corriendo de la casa Hagen sabía que en aquellos momentos sony no era dueño de sus actos y sabía también que durante el trayecto hacia la ciudad se calmaría un poco aunque su peligrosidad aumentaría todavía más pues encontrarían mejor situación de defenderse de las consecuencias de su cólera Hagen oyó el ruido de un motor al ponerse en marcha vamos síganlo ordenó a los guardesbalas luego hizo algunas llamadas telefónicas lo arregló todo para que varios hombres del régimen de sony fueran a casa de carlo risi y sacaran a este de allí sabía que sony se lo reprocharía pero estaba seguro de que el don aprobaría su acción temía que sony matara carlo delante de testigos no creía que el enemigo crease problemas llevaba mucho tiempo sin causar molestias por lo que era evidente que deseaba que reinase la paz una vez fuera de la finca al volante de su pug sony volvió a ser dueño al menos en parte de sus actos se dio cuenta de que los dos guardaespaldas subían a un auto dispuestos a seguirlo y aprobó su acción no temía un ataque pues las cinco familias habían dejado de luchar además si surgía algún problema en su comportamiento secreto del coche había una pistola y en cuestión de segundos podría sacarla y defenderse por otra parte el automóvil estaba registrado a nombre de uno de los miembros de su régimen es decir que en el peor de los casos no se vería envuelto en ningún problema de tipo legal de todos modos no creía que que no podía matar al padre de un niño que aún no había nacido maxim cuando éste era hijo de su hermana y menos por unas bofetadas demás claro que cabía la posibilidad de que todo fuera una trampa carlo era un mal sujeto y sony se sentía responsable de la desgracia de conny ella había conocido a carlo porque él se lo había presentado era paradójico pero a sony le resultaba inconcebible pegarle a una mujer como tampoco podía hacer daño a un niño cuando carlos había dejado golpear sin devolverle ni un solo puñetazo sin él saberlo había salvado la vida precisamente por hecho la violencia de sony sólo se calmaba con la sumisión absoluta de muchacho sony había tenido muy buen corazón el que con el tiempo se convertiría en un asesino había sido cosa del destino eso era sencillamente esta vez sin embargo arreglaría el asunto de una vez por todas pensaba mientras el buic avanzaba por el puente que enlazaba Long Beach con los otros bulevares del otro lado de Jones Beach siempre seguía esta ruta cuando iba a Nueva York pues había menos tráfico decidió que enviaría a Connie a Long Beach con guardaespaldas luego él tendría una charla con su cuñado ignoraba que resultaría de ella pero si el muy cabrón había hecho daño a su hermana lo pagaría caro el aire fresco sin embargo lo calmó para disfrutar más de él bajo la ventanilla había tomado la carretera elevada del Jones Beach como siempre porque a esas horas y en aquella época del año solía estar desierta y podía ánimo peligroso el automóvil de los dos guardaespaldas había quedado muy atrás la carretera estaba mal iluminada no se veía un solo auto a lo lejos divisó la caseta de peaje había otras pero solo funcionaban de día cuando el tráfico era intenso sony redujo la velocidad y buscó calderilla en el bolso como no tenía sacó la cartera y con una sola mano separó un billete al acercarse a la caseta iluminada sony quedó sorprendido al comprobar que un auto bloqueaba la carretera el conductor debía de estar preguntando alguna dirección al encargado de cobrar el peaje pensó hizo sonar el claxon y el otro coche se aparcó por lo que el buque pudo colarse delante del cobrador sony alargó un dólar y esperó el cambio tenía prisa y por ello a pesar de que el frío de la noche era intenso no quiso cerrar la ventanilla pero el cobrador parecía muy torpe al muy imbécil se le había caído el cambio al suelo el hombre se agachó para recoger las monedas y entonces desapareció de la vista fue cuando sony se dio cuenta de que al otro automóvil no había seguido su camino sino que estaba a pocos metros de distancia bloqueando nuevamente la carretera en la caseta de peaje había otro hombre del vehículo se apagaron dos individuos el cobrador aún seguía agachado de pronto santino coroleone comprendió que había llegado su hora se sintió completamente lúcido libre de toda violencia como si el miedo oculto finalmente real y presente lo hubiera purificado sony se lanzó contra la puerta del buik rompiendo la cerradura el hombre que estaba en la caseta abrió mego alcanzando en la cabeza de sony que cayó al suelo los dos individuos que se habían apeado del coche sacaron sus armas y dispararon contra el cuerpo que ya hacía en el asfalto luego lo golpearon salvajemente en el rostro para desfigurarlo todavía más como si quisieran dejar la huella de un poder humano más personal segundos después los cuatro hombres es decir los tres asesinos y el falso cobrador subían al auto y partían a toda velocidad en dirección al boulevard Midbrook al otro lado de Chong Beach los posibles perseguidores se encontrarían con el camino bloqueado por el coche y el cuerpo de sony de modo que no corrían riesgo alguno cuando minutos más tarde los guardaespaldas sony llegaron a la caseta de peaje y vieron el cuerpo de su jefe lo último que pensaron fue en perseguir a sus agresores dieron media vuelta y regresaron a Long Beach se detuvieron en una cabina telefónica y uno de ellos llamó a Tom Hagen sus únicas palabras fueron sony murió le tendieron una emboscada antes de la de la caseta de peaje de de John Beach bien repuso Hagen sereno como siempre ve a casa de Clemenza y dile que venga enseguida él te dirá lo que debes de hacer Hagen había hablado desde el teléfono de la cocina donde la señora Corleone estaba preparando algo de comer para su hija que no tardaría en llegar la anciana no se había dado cuenta de nada era lo bastante perpiscas para percatarse de todo pero sus años de vida junto al don le habían enseñado que era mejor no hacerlo ni siquiera intentaba adivinar qué ocurría sabía que si algo malo sucedía no tardaría mucho tiempo en enterarse y si podía evitar saberlo mejor pues ahorraba sufrimientos estaba contenta de no tener que compartir el dolor de los hombres porque después de todo compartían ellos el de las mujeres impasible puso la comida sobre la mesa por experiencia sabía que el dolor y el miedo no perjudicaban el apetito al contrario la comida los mitigaba si un médico le hubiera recetado un sedante se habría sentido humillada pero una taza de café y unas tostadas eran otra cosa la señora Corleone procedía desde luego de una cultura más primitiva por eso no dijo nada cuando Tommy Higgins se fue de la sala para la sala de reuniones una vez allí Hagen comenzó a temblar tan violentamente que tuvo que sentarse con las piernas muy juntas las manos apretadas contra las rodillas y la cabeza gacha parecía que estuviera rezando al diablo acababa de descubrir que no era el conciliar y adecuado para tiempos de guerra lo habían puesto en ridículo se había dejado engañar por lo aparente timidez y cobardía de las cinco familias que habían permanecido en activas planeando su venganza no habían reaccionado a las provocaciones de la familia Corleone sino que habían preferido descargar un solo golpe pero terrible el viejo genco abandando no se habría dejado engañar habría olido el peligro y triplicado sus precauciones Hagen se sentía culpable Sony había sido su verdadero hermano su salvador y de muchachos también fue su héroe Sony nunca nunca se había mostrado altanero ni agresivo con él siempre lo había tratado con afecto y cuando su lot solo dejó libre el abrazo de Sony había sido el propio de un hermano su alegría fue una alegría sincera el hecho de que Sony fuera un hombre cruel y violento carecía los ojos de Hagen de importancia había salido de la cocina porque sabía que nunca sería capaz de decir a mamá Corleone que su hijo había muerto nunca la había considerado su madre y en cambio Aldón y a Sony los había tenido siempre como padre y hermano el afecto que sentía hacia ella era de la misma naturaleza que él experimentaba por Fredo por Michael y Connie era afecto pero no amor no obstante no podía decírselo en pocos meses había perdido a tres hijos Freddy que estaba exiliado en Nevada Michael que se encontraba en Sicilia y ahora Santina la cual de los tres había amado más la anciana era imposible saberlo Hagen no tardó en recuperar el control de sí mismo marcó el número de Connie que respondió con voz temblorosa Connie soy Tom dijo Hagen con la calma que lo caracterizaba despierta a tu marido tengo que hablarle asustada Connie preguntó en voz baja ¿sabes si viene Sonny y Tom? no no Sonny no va a ir no te preocupes despierta a Carlo y dile que debo hablar con él me golpeó Tom dijo Connie llorando y si sabe que llamé a casa temo que volverá a hacerlo no no lo hará no te preocupes cuando hayamos hablado será otro hombre dile que es muy importante que se ponga el teléfono de inmediato pasaron casi cinco minutos antes de que se oyera la voz de Carlo a través del hilo Hagen advirtió que había bebido mucho escucha Carlo voy a decirte algo que te impresionará cuando te lo diga quiero que me respondas como si la cosa fuera menos trascendental de lo que en realidad es le he explicado a Son a Connie que debía decirte una cosa importante de modo que tendrás que inventar algo cuéntale que la familia ha decidido ofrecerte una de las casas de la finca y un trabajo importante que el don ha decidido darte la oportunidad de ganar mucho dinero ¿entendiste? sí adelante respondió Carlo en tono esperanzado Hagen prosiguió dentro de unos pocos minutos dos de mis hombres se presentarán en tu casa para llevarte con ellos diles que primero quiero que me telefonen pero no les digas ninguna otra cosa les daré instrucciones para que te lleven a ti y a Connie a la finca ¿de acuerdo? sí bien comprendo dijo Carlo estaba excitado por el tono con que Hagen le había hablado se daba cuenta de que la noticia sería realmente importante a continuación Hagen fue derecho al grano mataron a Sonny fue esta noche no digas ni una palabra Connie lo llamó mientras dormía si él iba camino a tu casa no quiero que Tony que Connie lo sepa aunque lo sospeche no quiero que lo sepa con certeza pensaría que ha sido culpa suya tampoco tampoco quiero que que te vayas de su lado compórtate como un mando enamorado al menos hasta que haya tenido el hijo que espera mañana por la mañana alguien tal vez tú o el don o su madre le dirá a Connie que Sonny ha sido asesinado y quiero que estés a su lado que le sirvas de apoyo si me haces este favor te prometo que me ocuparé de ti en el futuro entendido si Tom de acuerdo repuso Carlos en tono vacilante tú y yo siempre nos hemos llevado bien te estoy muy agradecido ¿me entiendes? si perfectamente nadie te acusará de que tuviste una pelea con Connie o que esta haya sido la causa de la desgracia yo me encargaré de eso hizo una breve pausa y añadió y ahora cuida a Connie sin esperar respuesta Hagen colgó el auricular el don le había enseñado a no amenazar jamás pero Carlos había comprendido era hombre muerto Hagen llamó a Tessio y le ordenó que acudiera de inmediato a Long Beach no explicó el motivo pero Tessio se lo preguntó Hagen soltó un profundo suspiro lo más difícil todavía estaba por llegar tendría que despertar al don a la persona quien más quería en el mundo y decirle que le había fallado que no había sabido proteger a su hijo mayor tendría que decirle que todo estaba perdido a menos que el propio don enfermo y todo resolviera presentar batalla Hagen no sabía ilusiones al respecto solo el gran don podría a pesar de la tremenda derrota que acababa de sufrir conseguir la victoria final Hagen ni siquiera se molestó en hablar con los médicos tenía que decírselo todo a su padre adoptivo aunque con ello pudiera poner en peligro su vida y luego tal vez seguir a Sonny no cabía la menor duda acerca de que el don haría lo correcto las opiniones de los médicos carecían de importancia todo carecía de importancia ya el don debía ser informado solo a él correspondía escoger entre dos alternativas ponerse al frente de sus hombres o ordenar a Hagen la rendición del imperio de los Corleón en las cinco familias Hagen temía lo que pudiera ocurrir en la hora simiente pensó en lo que diría y como lo diría no debía insistir demasiado en su responsabilidad con respecto a lo ocurrido pues así solo conseguiría aumentar la ficción del don tampoco debía mostrar demasiado dolor para no acrecentar el del anciano el hecho de hablar de sus limitaciones como conciliaria en tiempos de guerra significaría un reproche indirecto a la persona que lo había elegido Hagen decidió que lo más oportuno sería dar la noticia al don y después de exponer su opinión sobre lo que debía de hacerse guardar silencio a partir de ahí reaccionaría de acuerdo a cómo lo hicieron su padre adoptivo si éste deseaba que se mostrara avergonzado por su torpeza así lo haría si lo invitaba a mostrarse afligido daría rienda suelta a la pena que lo embargaba Hagen alzó la cabeza al oír el ruido de unos autos que entraban a la finca los que por regime estaban llegando hablaría con ellos antes de subir a ver al don del mueble del bar sacó un vaso y una botella no tenía ni mosni para echar licor en el vaso de pronto oyó el ruido de la puerta al abrirse al volver la cabeza Hagen vio completamente vestido por primera vez desde que atentaron contra él a don Corleone el don cruzó la estancia y se sentó en su butaca de acuero caminaba con cierta lentitud y las ropas le venían un poco holgadas pero a los ojos de Hagen tenía el mismo aspecto de siempre parecía como si con el solo poder de su férrea voluntad hubiera borrado cualquier vestigio de debilidad física su rostro denotaba la fuerza de siempre una vez que se hubo sentado dijo a Hagen sirveme un poco de anís Tom Hagen sirvió un vaso un poco de aquel licor casero mucho más fuerte que el que vendían en las tiendas regalo de un amigo que cada año le enviaba unas cuantas botellas mi esposa estaba llorando antes de dormirse prosiguió don Corleone desde mi ventana he visto llegar a los Caporregime y es medianoche así pues conciliere mío pienso que deberías confesarle a tu don lo que todo el mundo ya sabe no le dije nada mamá mosito Hagen estaba a punto de subir a despertarlo para comunicarle la noticia pero primero necesitabas tomar un trago sí reconoció Hagen bien ya lo tomaste ahora dime lo que debes decirme el tono del don había un ligero reproche a la debilidad de Hagen le dispararon a Sony en la carretera murió hace no menos de dos horas don Corleone parpadeó por un instante pareció que su voluntad de hierro iba a derrumbarse y en su rostro apareció una mueca de dolor pero se recobró enseguida acotado en la mesa don Corleone apoyó la barbilla en las manos mientras miraba fijamente a Hagen dime todo lo que pasó alzó una mano y añadió no no prefiero que guardemos a Clemenza y a Tecio te ahorrarás el volver a contarlo segundos después acompañados de un guardaespaldas los dos caporrechime entraban en la habitación de inmediato advirtieron que el don ya estaba enterado de la muerte de su hijo pues se levantó para que lo abrazaran ya que en su calidad de viejos camaradas podían hacerlo antes de comenzar a hablar Hagen le sirvió un vaso de anís cuando hubieron bebido el don se limitó a preguntarles ¿es cierto que mi hijo está muerto? sí respondió Clemenza los guardaespaldas eran del regime de Santino pero escogidos por mí los interrogué cuando llegaron a casa vieron su cuerpo junto a la garita de peaje con las heridas que presentaban imposible que siguiera con vida estaban absolutamente seguros de que Sonia habían muerto don Corleone aceptó el veredicto sin emoción aparente tras permanecer en silencio por unos instantes dijo ninguno de ustedes debe dejar que lo ocurrido lo afecte ninguno debe realizar ningún acto de venganza ni debe hacer nada para descubrir a los asesinos sin mi consentimiento expreso tampoco llevará a cabo ninguna acción contra las cinco familias a menos que sea yo quien lo ordene nuestra familia dejará de operar hasta después del funeral luego nos reuniremos aquí mismo y decidiremos el camino a seguir esta noche solo debemos ocuparnos de Santino a quien hemos de dar cristiana sepultura me ocuparé de que algunos amigos arreglen las cosas con la policía y con las autoridades tu Clemenza y los hombres de tu régimen serán mis guardaespaldas permanentes Tecio te ocuparás de proteger a los demás miembros de mi familia y en cuanto a ti Tom llama a Mary go bonacera y dile que esta noche necesitaré de sus servicios indícales que me espere afuera de la funeraria iré dentro de una hora o de dos o tal vez de tres ¿han entendido? los tres hombres se sintieron y don Corleone añadió la mensa ordena a unos cuantos de tus hombres que me esperen con varios autos en unos minutos estaré listo te has portado bien Tom no tienes nada que reprocharte por la mañana quiero que Constancia esté al lado de su madre arreglalo todo para que ella y su marido se vengan a vivir a la finca llama a las amigas de Sandra quiero que le hagan compañía mi esposa también irá después de que yo haya hablado con ella ella la consolará y las amigas se ocuparán de disponer que se celebre misa y se recen oraciones por el alma de Santino Corleone el don levantó su cuerpo de una butaca de cuero también lo hicieron Clemenza Tessio y Heigen los dos primeros volvieron a abrazar a su don y amigo Heigen mantuvo la puerta abierta para dejar pasar a su padre adoptivo que se detuvo delante de él le dio un golpecito cariñoso en las mejillas y un breve pero intenso abrazo mientras le decía en italiano de ese modo le reiteraba que no tenía responsabilidad en lo ocurrido el don subió a su habitación para hablar con su esposa fue entonces cuando Heigen telefonó a Américo Monasera reclamándole el pago del favor que le debía a los Corleone la muerte de Santino Corleone fue un estallido de una bomba en el mundo de Lampa y cuando se supo que don Corleone se había levantado de su lecho para ponerse al frente de los asuntos de la familia y según el testimonio de los espías que habían asistido al funeral parecía estar plenamente recuperado los jefes de las cinco familias se dispusieron a hacer frente a las represarias que sin duda seguirían nadie cometió el error de pensar que don Corleone se sentaría acobardado por el último revés era un hombre que había cometido muy pocos errores en su vida y todos ellos le habían servido de experiencia solo Heigen adivinó las verdaderas intenciones del don y por ello no se sorprendió cuando vio que enviaba emisarios a las cinco familias para proponerles la paz propuso también una reunión de todas las familias de la ciudad a la que deberían ser invitadas las principales familias de Estados Unidos dado que las de Nueva York eran las más poderosas del país su prosperidad afectaba la prosperidad de todas al principio las propuestas del don fueron recibidas con desconfianza acaso estaba don Corleone preparando una trampa intentaba lograr que sus enemigos bajaran la guardia preparaba una carnicería para vengar la muerte de su hijo don Corleone sin embargo no tardó en convencerlos de su sinceridad no sólo involucró a todas las familias del país en la reunión sino que no movió ni un dedo para poner a sus hombres en pie de guerra o buscar aliados y luego dio el paso que convenció a todos a la vez que garantizaba la seguridad de los asistentes del gran consejo solicitó los servicios de la familia Bochiccio la familia Bochiccio que en Sicilia había sido una de las más feroces de la mafia en América se había convertido en un instrumento de paz los mismos hombres que un día se habían ganado la vida con el crimen el robo y la extorsión lo hacían ahora de una forma que podría calificarse de santa una de sus características era la estrecha vinculación que existía entre sus miembros todos ellos unidos por lazos de sangre y la absoluta lealtad a los jefes que destacaba incluso en un ambiente donde la lealtad a la familia se anteponía incluso a la bebida a la propia esposa la familia Bochiccio que se extendía hasta los primos en tercer grado había estado compuesta por cerca de 200 personas en la época en que había regido una pequeña comarca al sur de Sicilia los ingresos de la familia se basaban entonces en cuatro o cinco molinos de harina que sin pertenecer a la comunidad aseguraban el trabajo el pan y una mínima seguridad para todos sus integrantes esto junto con los matrimonios entre parientes les bastaba para presentar un frente común contra sus enemigos en su comarca no permitían el establecimiento de ningún otro molino ni tampoco que se realizaran mejor alguna en los que los competidores ya establecidos o que alguien hiciera algo que pudiera perjudicarlos en cierta ocasión en cierta ocasión un rico terrateniente intentó montar un molino exclusivamente para su uso personal y el molino fue incendiado denunció el hecho a los carabinieri y a otras autoridades que arrestaron a tres de los miembros de la familia bochichio antes de que se celebrase el juicio la mansión del terrateniente fue pasto de las llamas y las acusaciones retiradas unos meses después de este incidente llegó a Sicilia uno de los más importantes funcionarios del gobierno italiano dispuesto a resolver el eterno problema de la escasez de agua de la isla propuso la construcción de un enorme pantano de Roma llegó un ejército de ingenieros para estudiar el proyecto sobre el terreno su trabajo su trabajo era observado por ceñudos nativos miembros del clan bochichio mientras la policía alojada en barracones especialmente dispuestos vigilaba la zona parecía que nada ni nadie podría impedir que la presa fuera construida hasta que un buen día llegó al puerto de Palermo una gran cantidad de material y maquinaria entonces los bochichos se pusieron en contacto con algunos jefes de la mafia a quienes solicitaron ayuda y el material pesado fue destruido mientras el ligero era robado entre tanto en el parlamento italiano los diputados a sueldo de la mafia lanzaban furibundos ataques contra el proyecto años después Mussolini subió al poder y todo cambió radicalmente el dictador decretó que la presa debía ser construida y aunque no lo fue Mussolini sabía que la mafia sería una amenaza para su régimen pues constituía una autoridad separada de la suya el dictador dio plenos poderes a un alto oficial de la policía que pronto resolvió el problema encarceló a todo el mundo y deportó a colonias penitenciarias a cualquier sospechoso de pertenecer a la mafia con lo que consiguió en pocos años acabar con el poder de ésta con tales medidas causó la desgracia de muchas familias inocentes aunque eso al parecer carecía de importancia los bochichos fueron lo bastante insensatos para oponerse a ese poder ilimitado como resultado de ello la mitad de sus miembros murieron en enfrentamientos en tanto que la otra mitad fue a dar con sus huesos a las colonias penitenciarias pero cuando los bochichos decidieron emigrar clandestinamente a eeuu en un buque que regalaba en canadá la familia estaba compuesta por apenas 20 miembros se establecieron en una pequeña ciudad cercana a nueva york en el valle de hudson donde partieron de cero llegaron a convertirse en propietarios de una empresa dedicada a la recogida de basuras con una flota de varios camiones como no tenían competencia el negocio iba viento en popa y no tenían competencia porque los competidores se encontraban una mañana con que habían prendido fuego a sus camiones un sujeto muy testarudo que no solo insistía en seguir en el negocio sino que trabajaba a precios más bajos que los bochichio fue encontrado muerto encima de la basura porque había recogido algo durante el día pero a medida que los hombres se casaban con muchachas sicilianas por supuesto llegaban los niños y el negocio de recogida de basura no bastaba a pesar de que machara bien para proporcionar a todos las variadas y costosas cosas que américa ofrecía así fue como a modo de complemento económico la familia bochicho se convirtió en mediadora entre aquellas familias de la mafia que por un motivo u otro estaban en guerra entre sí el clan bochicho conocía sus propias limitaciones sus miembros tal vez carecían de inteligencia quizá fueran demasiado primitivos pero lo cierto es que sabían que no se podía competir con las otras familias de la mafia en la lucha por organizar y controlar negocios más complicados que el de la basura por ejemplo la prostitución el juego los narcóticos o el fraude público eran gentes que podían ofrecer un regalo a un policía de uniforme pero que no sabían cómo establecer contacto con un político sus basas se reducían a dos su honor y su ferocidad los bochicho nunca mentían nunca cometían traición y sencillamente porque le resultaba demasiado complicado por otra parte un bochicho nunca olvidaba una injuria y su venganza no se hacía esperar sin que importaran las consecuencias gracias a estas cualidades accidentalmente la familia se inició en lo que se convertiría en su principal fuente de ingresos cuando las familias que estaban en guerra querían hacer las paces llamaban a los bochicho el jefe del clan se encargaba de las negociaciones iniciales y preparaba las entrevistas por ejemplo cuando Michael había ido a entrevistarse con Solotzo los bochicho habían quedado como rehen de los Corleone para garantizar la seguridad de Michael el servicio lo había pagado Solotzo si este hubiera matado a Michael la familia Corleone habría acabado con la vida del rehen y en el tal caso los bochichos hubieran vengado con la persona que era Solotzo en tanto responsable de la muerte de uno de sus miembros los bochichos estaban dispuestos a inmolarse de ser necesario cuando de vengar una traición se trataba por ello tener un rehen del clan bochicho constituía un auténtico seguro de vida en consecuencia cuando Don Corleone solicitó los servicios de los bochicho y encargó a estos que suministraran rehenes para todas las familias que existirían a la reunión ya nadie dudó de sus buenas intenciones el gran cónclave sería tan seguro como una boda la reunión se celebró en la sala de juntas de un pequeño banco comercial cuyo presidente debía algunos favores a Don Corleone quien además era accionista indirecto del banco sus acciones estaban a nombre del presidente aquel hombre nunca olvidaría el momento en que se ofreció para firmar un documento en el que se hacía constar que sus acciones eran en realidad propiedad de Vito Corleone aquel día el don se había llevado las manos a la cabeza mientras decía confío plenamente en usted le confiaría mi vida y mi fortuna soy incapaz de imaginar siquiera que usted pudiera engañarme o traicionarme si lo hiciera perdería toda mi fe en el género humano y mis más profundas convicciones se vendrían abajo naturalmente lo tengo todo anotado de modo que mis herederos sabrían en caso de que algo ocurriera que usted tiene algo que les pertenece pero sé que aunque yo no estuviera en este mundo para velar los intereses de mis hijos usted se comportaría como un caballero el presidente del banco no era siciliano pero sí inteligente y comprendió perfectamente el don desde entonces los ruegos de este eran órdenes para él por eso aquel sábado por la mañana la amplia y aislada sala de juntas del banco con sus confortables sillones de cuero fue puesta a disposición de las familias de la seguridad de los reunidos se encargó un grupo de hombres armados vestidos con el uniforme de los guardias del banco a las 10 de la mañana empezó a llegar gente a la amplia sala además de las 5 familias de nueva york había representantes de otras 10 familias procedentes de diversos puntos del país a excepción de chicago que era la oveja negra habían desistido en civilizarlos por lo que no vieron la necesidad de invitarlos al importante cónclave en la sala se había dispuesto un pequeño bar y buffet cada representante podía llevar a un ayudante o secretario la mayoría se había hecho acompañar de sus concilieri por lo que entre los asistentes habían pocos hombres jóvenes Tom Hagen era uno de ellos además el único no siciliano los demás lo miraban como una especie de intruso Hagen sabía qué conducta asumir no hablaba ni sonreía cuidaba de su jefe don Corleone este con la misma deferencia con que un noble cuidaría a su rey le servía bebidas frías le encendía los cigarrillos y todo ello con respeto pero sin sombra de servilismo era el único de los presentes que conocía la identidad de los retratos al óleo que colgaban de las paredes casi todos eran de grandes financieros uno era Hamilton el secretario del tesoro quien seguramente habría aprobado pensó Hagen que aquella reunión de paz se celebrara en una institución bancaria no existía ninguna atmósfera mejor que la del dinero para entrar en razones se había previsto que la gente empezara a llegar entre las nueve y media y las diez de la mañana don Corleone que en cierto modo era el anfitrión pues suya había sido la idea de que el conclave fue el primero en presentarse una de sus virtudes más características era la de la puntualidad el siguiente fue Carlo Tramonti que se había establecido en el sur de Estados Unidos era un hombre de mediana edad de estatura superior a lo normal de un siciliano y muy elegante su rostro bronceado por el sol estaba impecablemente rasurado no tenía aspecto de italiano sino que recordaba a uno de esos millonarios que aparecían fotografiados en las revistas a bordo de sus lujosos yates la familia Tramponi obtenía sus ingresos del juego a nadie a juzgar por el aspecto de su don sería capaz de imaginar con cuánta ferocidad este había erigido su imperio nacido en Sicilia llegó a América a muy temprana edad creció y se hizo hombre en Florida donde trabajó en el sindicato que dominado por los políticos locales controlaba el juego eran hombres muy duros apoyados por policías también muy duros y nunca se les ocurrió pensar que llegaría el día en que serían derrotados por el joven inmigrante siciliano su crueldad les sorprendió y como consideraron que las ganancias obtenidas con el juego no eran lo bastante importantes preferieron no enfrentarse a él Tramponi se ganó a los policías con el mejor y más sencillo de los sistemas les pagó más de lo que les pagaban los políticos al dejarles sin protección policial sus competidores se vieron obligados a cesar con sus negocios y luego cuando fue el amo y señor comenzó a operar en Cuba con la complicidad de altos funcionarios del régimen de Batista invirtió grandes sumas en los cabarets casinos y prostíbulos de la Habana y consiguió traer a los norteamericanos ricos tal y como se había propuesto en un principio Tramonti acabó convirtiéndose en multimillonario y propietario de uno de los hoteles más lujosos de Miami Beach al entrar en la sala donde iba a celebrarse el conclave seguido de su conciliar y igualmente bronceado por el sol Tramponi se acercó a Don Corleone y lo abrazó a la vez que hacía patente con un gesto su pena por la muerte de Sony estaban llegando los jefes de otras familias todos se conocían habían tenido relaciones comerciales o se habían encontrado en reuniones sociales el segundo en presentarse fue Joseph Salucci de Detroit donde su familia poseía aunque su nombre no figuraba en ningún documento un hipódromo aparte de controlar buena parte del juego Salucci era un hombre de cara redonda y aspecto bonachón que vivía en una casa de 100 mil dólares situada en el barrio residencial de Cross Point uno de sus hijos se había casado con una muchacha perteneciente a una conocida familia americana y él era al igual que Don Corleone un hombre sofisticado en Detroit la mafia era menos violenta que en cualquiera de las ciudades controladas por las familias en los tres últimos años sólo habían tenido lugar dos ejecuciones Salucci desaprobaba el tráfico de drogas Joseph Salucci estaba acompañado por su conciliarie y los dos hombres abrazaron a Don Corleone Salucci hablaba el inglés sin apenas acento italiano vestía como un típico hombre de negocios y su buena voluntad era proverbial sólo su llamada podía haberme traído hasta aquí dijo a Don Corleone el padrino le dio las gracias con un gesto estaba seguro de que dispondría del apoyo de Salucci a lo que apenas empezaba a continuación llegaron dos jefes de la costa oeste habían hecho el viaje en el mismo automóvil pues eran íntimos amigos y siempre trabajaban juntos se llamaban Frank Falcone y Anthony Molinari con poco más de 40 años eran los más jóvenes de cuanto asistían en la reunión vestían un poco más llamativamente que los demás influencia de Hollywood y se mostraban muy amistosos Frank Falcone controlaba el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica y el juego en los estudios además de estar al frente de una organización que se encargaba de suministrar chicas a los prostíbulos de los estados del oeste si existiera la mínima posibilidad de que un don acabara convertido en una figura del show business podía afirmarse que Falcone era en todo caso el que más lo parecía los otros jefes de las familias desconfiaban de él Anthony Molinari por su parte controlaba los muelles de San Francisco y era además uno de los peces gordos del negocio de las apuestas deportivas procedentes de una humilde familia de pescadores italianos poseía el mejor restaurante especializado en pescado de San Francisco aquel local era su orgullo en él se servía una comida excelente a bajo precio aun cuando se decía perdía dinero con él su rostro inexpresivo propio de un jugador profesional hacía que los demás sospecharan que también estaba envuelto en el tráfico de drogas entonces muy extendido a través de la frontera mexicana y de los barcos procedentes del lejano oriente sus acompañantes eran tan jóvenes y corpulentos que más parecían guardaespaldas que consejeros aunque claro está no se hubieran atrevido a asistir armados a la reunión se sabía que dichos guardaespaldas eran expertos karatecas pero ello no asustaba a los demás jefes de la familia a quienes le hubieran dado igual que sus colegas llevaran encima amuletos bendecidos por el papa no obstante debe señalarse que algunos de estos jefes eran religiosos y creían en dios fervientemente el siguiente en llegar fue el representante de la familia de boston era el único don a quien sus colegas despreciaban tenía fama de no portarse bien con su gente y de ser un tramposo de tomo a lomo esto aún podía perdonársele pero lo que no tenía perdón era el hecho de que fuera incapaz de mantener el orden en su imperio en el área de boston había demasiados muertos excesivas rencillas y una gran cantidad de actividades incontroladas la ley no inspiraba respeto alguno si los mañosos de chicago eran salvajes los de boston eran gavoni es decir rufianes el don de boston se llamaba dominic panza era de baja estatura y muy gordo como dijo uno de los jefes parecía un ladrón el sindicato de cleveland quizá el más poderoso de los estados unidos en lo que el juego se refería estaba representado por un anciano de aspecto delicado y cabellos blancos a sus espaldas le llamaban el judío porque se había rodeado de colaboradores israelitas más que de sicilianos incluso se rumoreaba que había estado a punto de elegir a un judío como conciliere pero que finalmente no se había atrevido sea como fuere y del mismo modo que la familia corleón era conocida como la banda irlandesa a causa de tom hagan la familia de vincent por lenza era conocida como la mafia judía y hay que reconocer que el mote respondía bastante a la realidad su organización era extremadamente eficiente y a don vincent por lenza nunca le había asustado la sangre a pesar de su aspecto personal tan suave y delicado mandaba con mano de hierro envuelta en guante de terciopelo los representantes de las cinco familias de nueva york fueron los últimos en llegar tom hagan quedó sorprendido al ver hasta qué punto el aspecto de esto será mucho más imponente que el de los jefes de las otras ciudades los cinco de nueva york estaban en las más pura tradición siciliana eran hombres de pelo en pecho es decir enérgicos y valientes y también para no desentonar altos y curpulentos los cinco poseían una cabeza leoniena con rasgos acusados y duros no eran excesivamente elegantes ni parecían conceder mucha importancia a su aspecto personal sino que tenían el aire de despreocupación de los hombres ocupados y carentes de vanidad uno de ellos era Anthony Stracci que controlaba el área de Nueva Jersey y el embarque de mercancías en los muelles de West Side de Manhattan también se ocupaban del juego y contaba con excelentes contactos en el partido demócrata poseía una flota de camiones con la que obtenía auténticas fortunas debido principalmente a que sus vehículos podían llevar sobrecargas sin miedo a que algún inspector decidiera impedírselo y si sus enormes y sobrecargados camiones estropeaban la calzada su empresa de construcción de carreteras beneficiaría de lucrativos contratos gubernamentales la reparaban su situación era la ideal para cualquier hombre de empresa tenía un negocio que generaba otros negocios Stracci también era anticuado por lo que nunca había querido saber nada de la prostitución y si intervenía en el tráfico de drogas no lo hacía tanto por deseo propio como obligado por la circunstancia de controlar los muelles de las cinco familias de Nueva York que se enfrentaban a los Corleone la suya era la menos poderosa pero la que ocupaba una mejor posición la familia que controlaba el norte del estado de Nueva York la que se ocupaba de la entrada clandestina de inmigrantes italianos a Estados Unidos a través de la frontera canadiense la que tenía en sus manos el juego en la zona septentrional del estado y la que ejercía el derecho de veto en las licencias para organizar carreras de caballos estaba encabezada por Otilio Cuneo este un hombre de aspecto sosegado rostro redondo y cuerpo rechoncho de panadero era propietario de una de las principales empresas lecheras del país Cuneo amaba a los niños hasta el punto de llevar siempre en los bolsillos repletos de golosinas para sus nietos y los hijos o nietos de sus asociados se tocaba con un sombrero de fieltro con el ala vuelta toda hacia abajo como si fuera un sombrero femenino para el sol que contribuía a que su cara pareciera aún más redonda y jovial era uno de los pocos jefes que nunca había sido arrestado y cuyas verdaderas actividades nunca habían estado bajo sospecha en alguna ocasión había formado parte de comités cívicos y nombrado hombre de negocios del año en el estado de Nueva York por la cámara de comercio el más firme aliado de la familia Tatalia era don Emilio Barcini controlaba una parte del juego en Brook en Key Queens todas las actividades de la zona de Staten Island y las agencias clandestinas de apuestas del Bronx y de Winchester era un hombre muy duro además tenía intereses en la prostitución y el tráfico de drogas tenía muy buenos contactos en Cleveland y la costa oeste y era uno de los pocos hombres lo bastante inteligentes para interesarse por Las Vegas y Reno las ciudades abiertas de Nevada tenía asimismo intereses en Miami y Cuba después de la familia Corleone era quizá la más fuerte de Nueva York y por lo tanto del país su influencia llegaba incluso a Sicilia estaba metido en todas las actividades ilegales se rumoreaba que tenía intereses incluso en Wall Street desde el comienzo de la guerra había apoyado a los Tatalia con dinero e influencia ambicionaba reemplazar a Don Corleone como el más respetado y poderoso jefe de la mafia y hacerse con parte del imperio de aquel era un hombre muy parecido al padrino pero más moderno más sofisticado contaba con la confianza de todos los miembros de su familia y aunque irradiaba una tremenda y fría energía carecía de la cordialidad de Don Corleone en aquel momento el hombre más respetado del grupo tal vez fuera él el último en llegar fue Don Philip Tatalia el jefe de la familia que solo había atrevido a desafiar el poder de los Corleone al apoyar a Solotzo y que había estado a punto de triunfar sin embargo los otros no le tenían ni un concepto muy elevado se sabía que se había dejado dominar por Solotzo y se le consideraba directamente responsable del actual malestar que de forma tan negativa influía en los negocios de la familia de Nueva York tenía 60 años y era un conquistador empedernido naturalmente mujeres no le faltaban pues la familia Tatalia se dedicaba al negocio de la prostitución también controlaba la mayoría de los nightclubs de Estados Unidos cuando le interesaba promocionar a un artista la hacía actuar en las mejores locales de las más importantes ciudades del país y varias empresas discográficas que tenía bajo un contrato a los más prometedores cantantes sin embargo la principal fuente de ingresos de la familia era la prostitución los otros jefes encontraban desagradable su personalidad siempre se quejaba de los gastos facturas de la lavandería toallas que se comían todas las ganancias aunque olvidaba decir que la lavandería era suya de las chicas que eran perezosas e indignas de confianza ya que unas oían otras se suicidaban de los rufianes que eran traidores y deshonestos y no sabían lo que significaba la palabra lealtad según él era difícil encontrar buenos colaboradores a los jóvenes sicilianos no les gustaba ese tipo de trabajo pues consideraban que abusar de las mujeres era una vileza pero en cambio eran capaces de cortarle el cuello a cualquiera por el moto más mínimo los muy imbéciles por todo ello los colegas de Philip Tattali encontraban a este muy antipático sus quejas eran lastimeras las reservaba para las autoridades que tenían el poder de conceder o negar licencias para expender licores en sus clubs juraba que había hecho más millonarios él con el dinero que pagaba a los guardianes de los sellos oficiales que Wall Street a sus operaciones financieras no dejaba de ser un curioso el hecho de que su casi victoriosa guerra contra la familia Corleone no le hubiera garajeado el respeto que creía merecer en realidad todos sabían que su fuerza había procedido primero de Solotzo y luego de la familia Barcini no obstante lo cual y a pesar de tener a su favor el factor sorpresa no había podido vencer y eso era otra prueba contra él si hubiera sido más eficiente no habría habido necesidad de convocar aquella conferencia la muerte de Don Corleone habría significado el fin de la guerra Philip Tatalia y Don Corleone que habían perdido sendos hijos en aquella guerra se saludaron con una leve inclinación de la cabeza todos los presentes estaban pendientes de la reacción del segundo de aquello intentaban descubrir qué huella de debilidad habría dejado en su rostro las heridas y las últimas derrotas y se esforzaban por adivinar si el Don buscaba la paz porque ahora que su hijo había muerto debía de sentirse derrotado y cada día más débil pronto saldrían de dudas hubo profusión de saludos se sirvieron bebidas y pasó otra media hora antes de que Don Corleone tomara asiento en la cabecera de la pulimentada mesa de Nogal discretamente Hagen se sentó a la izquierda del Don pero un poco atrás los otros jefes ocuparon también los lugares que se les habían destinado con sus conciliaries sentados detrás de ellos dispuestos a ofrecer un consejo en caso de necesidad Don Corleone fue el primero en hablar y lo hizo como si nada hubiera ocurrido como si no hubiera sido gravemente herido como si no lo hubieran matado a un hijo mayor a juzgar por sus palabras nadie habría dicho que su imperio estaba tambaleándose y su familia dispersa ya que Freddy se hallaba en el oeste bajo la protección de la familia Molinari y Michael en las áridas tierras de Sicilia escondido con toda naturalidad en dialecto siciliano dijo quiero darles a todos las gracias por haber venido considero este hecho como un favor personal y por ello queda en deuda con todos y cada uno de ustedes ante todo quiero que sepan que no estoy aquí para discutir ni para convencer sino para dialogar y como hombre razonable que soy haré cuanto esté en mi mano para que nos despidamos siendo amigos les doy mi palabra de que así pienso hacerlo y aquellos ustedes que me conocen bien saben que nunca he faltado a mi palabra ahora vayamos al grano todos nosotros somos hombres de honor por lo que no será necesario firmar documento alguno después de todo no somos abogados hizo una pausa ninguno de los otros jefes habló algunos fumaban otros bebían pero todos eran hombres que sabían escuchar y que sin excepción se habían negado a aceptar las leyes de la sociedad eran hombres que no se dejaban dominar por nadie y nadie era capaz de dominarlos a menos que ellos se lo permitieran eran hombres que para mantener su independencia llegaban al asesinato de ser necesaria solo la muerte podía doblegar su voluntad o la razón don corleone suspiró y prosiguió el cómo se ha llegado a esta situación no importa ha sido una locura pasajera han ocurrido cosas que nunca debieron ocurrir y por eso las considero errores innecesarios pero dejen que les diga lo que ha ocurrido tal y como yo lo veo hizo una pausa como para ver si alguien tenía algo que objetar al hecho de que contara su versión de lo ocurrido y estoy completamente restablecido gracias a Dios y tal vez pueda ayudar a resolver este asunto a satisfacción de todos quizá mi hijo era demasiado violento demasiado testarudo me guardaré mucho de afirmar lo contrario pero esto es otro asunto permítanme que les diga que Solotzo vino a proponer un negocio pidiéndome mi dinero e influencia y diciéndome que la familia Tatalia también participaría en lo mismo era algo relacionado con el tráfico de drogas negocio en el que no estoy interesado pues soy un hombre tranquilo y los narcóticos son algo muy complicado así se lo expliqué a Solotzo con todo respeto hacia él y a la familia Tatalia le dije no pero amablemente le dije que su negocio y el mío eran distintos pero no que tuviese algo que objetar a que se ganara la vida con las drogas él lo tomó a mal y con ello consiguió llevar la desgracia a nuestras familias bien así es la vida todos podemos contar historias tristes y yo no pienso hacerlo don Corleone hizo otra pausa y a una señal suya Heiden le sirvió un refresco bebió un trago y continuó deseo que haya paz Tatalia perdió un hijo y yo también así pues estamos igualados qué ocurriría si la gente no olvidara sus agravios y rencores era precisamente ha cruzado y ha sido la cruz de Sicilia donde los hombres están tan ocupados en sus vendetas que no tienen tiempo de ganar el sustento para sus hijos es una locura así pues propongo que dejemos las cosas y que sigan como antes nada he hecho para descubrir a quienes traicionaron y a quienes mataron a mi hijo si hay paz seguiré sin hacerlo tengo un hijo que no puede regresar a casa y debo recibir garantías de que cuando vuelva no correrá peligro de que las autoridades lo detengan una vez que hayamos arreglado este punto señores creo que podremos hablar de otros asuntos que a todos interesan y estoy convencido de que esta reunión se beneficiará a muchos de nosotros si no es que a todos y terminó su parlamento confesando con un gesto expresivo eso es lo que yo deseo de todo corazón había hablado muy bien era el don Corleone de siempre razonable flexible suave pero todos habían dado cuenta de que había dicho que volvía a disfrutar de buena salud lo que significaba que no se consideraba derrotado a pesar de las desgracias sufridas también notaron todos que había dicho que no valía la pena discutir otros asuntos si no se comprometían a garantizar la paz y finalmente todos recordaban que había solicitado que todo siguiera como antes es decir que los Corleone conservarían su imperio a pesar de los reveses de los últimos tiempos quien respondió a don Corleone no fue Tatalias sino Emilio Barcini habló en tono áspero aunque no rudo ni insultante todo lo que se ha dicho es cierto pero hay algo más don Corleone es demasiado modesto el hecho es que Solotso y los Tatalias no podían emprender su nuevo negocio sin la ayuda de don Corleone su negativa la consideraron una ofensa no es culpa de don Corleone naturalmente pero lo cierto es que los jueces y los políticos que estarían dispuestos a recibir favores de don Corleone aún tratándose de drogas no permitirían que influyese sobre ellos nadie que no fuera él Solotso no podía operar si no contaba con la seguridad de que nadie se metiera en sus hombres esto lo sabemos todos pues de otro modo seríamos pobres como las ratas y ahora que las leyes son más severas los jueces y los fiscales demuestran tremendamente duros cuando uno de nuestros hombres cae en sus garras las drogas son peligrosas hasta un siciliano puede quebrarse en la humerta y decir todo lo que sabe si lo sentencian a 20 años y eso no puede ser don Corleone controla todo ese aparato por lo tanto su negativa a permitirnos usarlo es impropia de un amigo ya no es como antes cuando cada uno podía seguir su camino sin preocuparse de los demás si Corleone tiene los jueces de Nueva York debería de compartirlos con nosotros puede pasarnos factura por tales servicios naturalmente pues después de todo no somos comunistas pero debe dejarnos sacar agua del pozo ni más ni menos cuando Barcini terminó de hablar se produjo una pausa no podía volverse a la situación anterior lo más importante de lo que Barcini había dicho sin decirlo era que si no se llegaba a un acuerdo de paz se uniría abiertamente a los Tatal en la lucha contra los Corleone y había señalado que la vida y la fortuna de todos ellos dependía de lo que se ayudaran mutuamente y que una negativa en este sentido era como un acto de agresión los favores no se pedían a la ligera por lo que tampoco podía negarse con ligereza amigos míos si me negué no fue por mala voluntad todos ustedes me conocen cuando me he negado a negociar en aquella ocasión sin embargo tuve que decir que no y por qué porque pienso que el asunto de las drogas será en el futuro nuestra perdición el tráfico de drogas está muy mal visto en este país no es como el whisky el juego las mujeres tres cosas que la mayoría de la gente quiere y que solo son prohibidas por los pets son avante de la iglesia y el gobierno las drogas son peligrosas para todos los que intervienen en ellas podrían perjudicar a los demás negocios por lo demás permítame que les diga que me halaga el que se considere que puede influir tanto sobre jueces y políticos me gustaría que fuera cierto poseo cierta influencia es verdad pero muchas de las personas que respetan mis consejos dejarían de hacerlo si en nuestras relaciones se mezclaran las drogas tienen miedo de verse envueltos en ese negocio que además va contra sus sentimientos los policías que nos ayudan en el juego y en otras cosas no nos ayudarían tratándose de narcóticos ténganlo por seguro así pues pedirme un favor relacionado con drogas equivale a pedirme que me perjudique a mí mismo sin embargo estoy dispuesto a hacerlo si todos ustedes lo consideran indispensable para arreglar otros asuntos cuando don Corleone hubo terminado de hablar buena parte de la atención que reinaba en la sala desapareció había cedido en el punto más importante ofrecería su protección en el negocio de las drogas de hecho aceptaba la proposición de Solotzo solo que ahora eran las familias más importantes del país las que le hacían las propuestas se sobreentendía que él no participaría en la fase operativa ni a diferencia de lo que Solotzo había deseado invertiría dinero alguno solo presentaría su influencia de todos modos era una formidable concesión el don de los ángeles Frank Falcone se dirigió a la audiencia no hay forma de evitar que la gente se dedique a ese negocio lo hacen por su cuenta y a riesgo y como es natural se meten en dificultades el asunto de las drogas resulta irresistible pues es mucho el dinero que se puede ganar y si bien es peligroso el peligro es todavía mayor si no intervenimos nosotros por lo menos nuestra intervención es garantía de que una mejor organización será llevada a cabo con lo que los riesgos disminuye el dedicarnos a los narcóticos no es tan malo después de todo pues debe existir un control una protección una organización ¿no? no podemos dejar que cada uno haga lo que le dé la gana la anarquía nunca ha sido beneficiosa el don de detroit mejor dispuesto hacia la persona de don corleone que cualquiera de los otros jefes habló también en contra de la posición de su amigo en aras de la razón yo no creo en las drogas dijo durante años he estado pagando más de los debido a mi gente para que no se sintiera tentada de meterse en ese negocio pero todo ha sido inútil llega alguien y les dice oye tengo nieve si pones tres mil o cuatro mil dólares puedes ganar cincuenta mil ¿quién es capaz de resistir la tentación? y están tan ocupados con las drogas que hacen mal el trabajo por el que les pago las drogas dan más dinero y creo que los beneficios serán cada vez mayores como no hay forma de pararlos debemos controlarlo y procurar que sea respetable no quiero que se venda las drogas cerca de las escuelas no quiero que se venda a los niños eso sería una infamia en mi ciudad yo trataría de limitar el uso de las drogas a los negros son los mejores clientes los que crean menos problemas y al fin y al postre son unos animales no respetan a sus esposas ni a sus familiares ni siquiera se respetan a sí mismos dejémosle que se sacien de drogas debemos llegar a un acuerdo no podemos dismervenir que cada uno haga lo que le venga en gana el discurso del don de Detroit fue recibido con murmullos de aprobación había puesto el dedo en la llaga por mucho que se pagara era imposible mantener a la gente apartada de los narcóticos con lo que había dicho a los niños había dado una nueva prueba de sensibilidad y de su buen corazón aunque bien mirado a quien se le ocurriría vender drogas a los niños de donde sacarían estos el dinero lo que había dicho de los negros era para hablar por hablar se consideraba que los negros carecían de fuerza que el que toleraran que la sociedad los mirase como ciudadanos de segunda demostraba que no contaban por ello al mencionarlos así el don de detroit había demostrado que no sabía distinguir lo importante de lo que no lo era todos los jefes hablaron y coincidieron en firmar que el tráfico de drogas no les gustaba pero puesto que era imposible evitar que existiera lo mejor era controlarlo había mucho dinero en juego tanto que siempre existirían hombres que se arriesgarían a todo para conseguirlo la naturaleza humana no podía cambiarse de modo que se decidió permitir el tráfico de drogas y se acordó que don corleone proporcionaría una cierta protección legal en el este mientras que los Barcini y los Tatalia lo harían cargo de la mayoría parte de las operaciones importantes una vez de acuerdo en los temas de los narcóticos los reunidos pasaron a discutir otros asuntos los problemas a resolver eran muchos y muy complejos se acordó que Las Vegas y Miami debería de ser ciudades abiertas es decir que cualquiera de las familias podría operar en ellas todos coincidían en que eran las ciudades del futuro se resolvió así mismo que no se permitían actos violentos en dichas ciudades de modo que los delincuentes se les excrementaría para que se marcharan a otra parte cuando fuera necesario ejecutar a alguien cuya muerte pudiera causar demasiado revuelo habría que contar con la aprobación de los reunidos en el cónclave los soldados tendrían que abstenerse de matarse unos a otros por becaza y cuestiones personales las familias ayudarían mutuamente en cuestiones tales como préstamos de ejecutores sobornos de jurado etcétera es decir que todas aquellas materias que en ciertos casos eran de vital importancia llegar a acuerdos de este sentido llevó mucho tiempo finalmente Don Barcini pensó que había llegado el momento de poner fin a la reunión así pues creo que esto es todo dijo hemos alcanzado la paz que es lo importante y bastantes acuerdos ahora quiero presentar mis respetos a Don Corleone en honor de su justa fama de hombre de palabra si en el futuro se produce otras diferencias volveremos a reunirnos no hay necesidad de cometer locuras por mi parte lo pasado pasado y estoy muy contento de que todo se haya arreglado solo Phil y Tatalia no se mostraba muy satisfecho si volvía a estallar la guerra a la muerte de Santino Corleone lo convertiría en el hombre más vulnerable del grupo por primera vez Don Tatalia se extendió al hablar he dado mi conformidad a todo cuanto se ha decidido aquí afirmó estoy dispuesto a olvidar las desgracias que he sufrido pero quisiera que Corleone puntualizara ciertas cosas ¿intentará vengarse? si pasado el tiempo su posición se hace más fuerte olvidará que nos hemos jurado amistad ¿cómo puedo estar seguro de que dentro de tres o cuatro años no pensará que las circunstancias lo obligaron a aceptar este acuerdo considerándose por lo tanto libre de todo compromiso? ¿habremos de estar permanentemente en guardia o por el contrario podremos estar tranquilos? ¿puede Don Corleone darnos su palabra como yo doy la mía? fue entonces cuando Don Corleone pronunció uno de esos discursos que son largamente recordados en él reafirmó su posición como el hombre con más visión del futuro de todos los allí presentes así como que él poseía más sentido común sus palabras eran sinceras y llegaron al corazón de todos los presentes fue entonces cuando acuñó una frase que se haría famosa aunque el público no tuvo conocimiento de ella hasta pasado diez años por primera vez Don Corleone se puso de pie para dirigirse a los reunidos no era alto y estaba un poco delgado debido a los días pasados en la cama no obstante y aun cuando saltaba la vista que había envejecido no cabía duda de que había recuperado su antiguo vigor tanto físico como mental que clase de hombre seríamos si creciéramos de la facultad de razonar seríamos como las bestias de la selva pero la razón preside todos nuestros actos podemos razonar el uno con el otro podemos razonar con nosotros mismos de que me serviría reanudar las hostilidades reanudar la violencia mi hijo está muerto y su muerte es una desgracia que debo soportar porque tendría que hacer que el mundo sufriera conmigo doy mi palabra de honor que no intentaré vengar y olvidaré las ofensas pasadas saldré de aquí lleno de buena voluntad permítanme decirles que debemos velar siempre por nuestros intereses todos nosotros somos hombres sin un pelo de tontos que nos hemos negado a ser muñecos en manos de los poderosos y hemos tenido suerte en este país la mayoría de nuestros hijos han encontrado una vida mejor algunos de ustedes tienen hijos que son profesores científicos y músicos sus nietos serán tal vez los nuevos pecho novante pero ninguno de nosotros quiere que sus hijos sigan nuestros pasos porque sabemos cuán dura es esta vida todos creemos que ellos pueden ser como los demás que nuestros valores y valor servirá para proporcionarles posición y seguridad tengo nietos y espero que sus hijos lleguen a ser gobernadores o incluso presidentes quién sabe en américa todo es posible pero debemos empezar a luchar para ponerlos a la altura de los tiempos ya ha pasado la hora de las pistolas y los asesinatos debemos ser astutos como los demás hombres de negocios y ello repercutirá en beneficio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos no tenemos obligación alguna con respecto a los pecho novante que se consideran a sí mismo como rectores del país que pretenden dirigir nuestras vidas que declaran las guerras y nos dicen que luchemos por el país porque en realidad lo que quieren es defender sus intereses personales porque debemos obedecer unas leyes dictadas por ellos para su propio beneficio y en perjuicio nuestro y con que derecho se inmiscuyen cuando pretendemos proteger nuestros intereses nuestros intereses son cosa nuestra nuestro mundo es cosa nuestra y por eso queremos ser nosotros quienes lo rijan por lo tanto debemos mantenernos unidos pues el único modo de evitar interferencias o de lo contrario nos van a dominar como dominan ya millones de napolitanos y además sitilianos de este país por esta razón resuelvo no vengar la muerte de mi hijo el bien común es primero juro que mientras yo sea el jefe de mi familia ninguno de los míos levantará un solo dedo contra ninguno de los que aquí presente salvo que la aprobación sea intolerable estoy dispuesto a sacrificar mis intereses comerciales en aras del bien común esta es mi palabra de honor y todos los aquí reunidos saben que mi palabra ha sido siempre sagrada pero tengo un problema personal mi hijo menor michael se ha visto obligado a oír acusado de las muertes de solotso y de un capitán de policía debo hacer cuanto esté en mi mano para que regrese a casa libre de esos cargos falsos y sé que ese es un problema exclusivamente mío si he de buscar a los verdaderos culpables o en todo caso convencer a las autoridades de la inocencia de mi hijo es posible que los testigos rectifiquen sus declaraciones que se retracten de sus mentiras repito que es un asunto que debo de resolver yo y creo que finalmente mi hijo podrá regresar a casa bien pero quiero que sepan que entre mis defectos se cuenta el de ser un hombre supersticioso es ridículo lo sé pero no puedo evitarlo y si mi hijo menor sufriera alguna desgracia o algún percance si algún policía lo matara accidentalmente si lo encontraran colgado en su celda si aparecieran nuevos testigos de cargo mi superstición me haría creer que ellos habían debido a la mala voluntad de algunos o algunos de los aquí presentes quiero decirles más si mi hijo resulte herido de muerte por un rayo entonces culparé de ello a los aquí reunidos si su avión cae al mar o su barco se hunde en las profundidades del océano si contrae una fiebre mortal o su automóvil es arrollado por un tren mi ridícula superstición me hará creer que la culpa la tienen ustedes y señores esa mala voluntad de esa mala suerte eso no podría perdonarla jamás aparte de eso les juro que por el alma de mis nietos nunca romperé la paz que hemos acordado después de todo somos o no somos mejores que esos pezonovanten que han matado a millones y millones de personas en nombre de la patria pronunciadas estas palabras don Corleone se acercó a don philip tatalia se levantó y los dos hombres abrazaron y besaron las mejillas los otros jefes se pusieron de pie y después de aplaudir se estrecharon mutuamente las manos celebrando la amistad de don corleone y don tatalia la reciente sellada amistad tal vez no fuera muy calurosa pero sí respetable aunque jamás le cruzaron regalos de navidad por lo menos tampoco se matarían el uno al otro en un mundo en su mundo esa amistad era suficiente dado que su hijo freddy estaba en el oeste bajo la protección de la familia molinari concluida la reunión don Corleone dio las gracias al don de san francisco y por lo que este le dijo comprendió que freddy se encontraba muy bien en aquella ciudad entre otras cosas porque tenía mucho éxito con las mujeres también parecía poseer grandes condiciones para dirigir un hotel con lo que el don quedó agradablemente sorprendido al igual que ocurre a muchos padres cuando se enteran de que sus hijos poseen talentos que ellos desconocían realmente las grandes desgracias tienen a veces su compensación Corleone dijo al don de san francisco que le debía un gran favor por haber protegido a freddy y que echaría mano de toda su influencia para que pudiera seguir controlando las carreteras de caballos en el oeste más allá de los cambios que en el futuro se operaran en las estructuras políticas esta garantía era muy importante pues las autoridades luchaban contra el monopolio ejercido por los molinari en los hipódromos y además los de chicago no paraban de interferir pero la influencia de don Corleone llegaba incluso hasta aquellas tierras salvajes así que su promesa equivalía a un valioso regalo era ya de noche cuando don Corleone Tom Hagen y el chofer y guardaespaldas rojo Lampone llegaron a la finca de Long Beach cuando entraban a la casa don Corleone dijo a Hagen nuestro chofer Lampone creo que es un hombre valioso quiero que lo tengas en cuenta Hagen no pudo evitar sentirse extrañado Lampone no había pronunciado una sola palabra en todo el día ni siquiera había dirigido la mirada a sus dos pasajeros eso sí era un buen chofer y se había comportado a la perfección abriendo incluso la puerta al don para que se apeara pero eso lo hubiera hecho cualquier chofer conocedor de su obicio estaba claro que el don había advertido algo que a él se le había escapado el don despidió a Hagen no sin antes indicarle que quería verlo después de cenar y que durmiera un poco pues la reunión se prolongaría hasta altas horas de la noche a ella asistirían Clemenza y Tecio que no llegarían antes de las 10 de la noche le indicó también que informara a los dos capos de Jim de la que se había hablado de la conferencia con los otros jefes de las familias a las 10 en punto el don ya estaba esperando la llegada de los tres hombres en su despacho delante de su teléfono especial sobre la mesa había una bandeja de botellas de whisky hielo y soda cuando se hubieron presentado el don dijo esta tarde hemos acordado la paz he dado mi palabra de honor y eso debería ser suficiente para todos pero nuestros amigos no son muy de fiar por lo que tendremos que permanecer en guardia no debemos exponernos a más sorpresas desagradables volviéndose a Hagen añadió has dejado libre a los rehenes de Buchichio he llamado a Clemenza en cuanto ha llegado a la casa contestó Hagen Corleone miró al culpulento Clemenza quien hizo un gesto de asentamiento y dijo los he dejado en libertad ahora bien padrino es posible que un siciliano sea tan estúpido como los Buchichio aparentan ser don Corleone esbozó una sonrisa son bastante listos para ganar dinero de sobra para que iban a ser lo más por otra parte los Buchichio no son los causantes de los problemas de este mundo aunque ciertamente carecen de la inteligencia siciliana estaba de buen humor ahora que la guerra había terminado don Corleone preparó bebidas para los cuatro y entre sorbo y sorbo encendió un cigarrillo no quiero que se haga nada para descubrir lo que le ocurrió a Sonny la cosa ya no tiene remedio y debemos olvidarla quiero cooperar con las otras familias aun cuando ello suponga un perjurio económico para nosotros hasta que Michael no esté en casa la paz no debe romperse ni siquiera si nos provocan no quiero que recuerden esto cuando Michael vuelva a su regreso debe ser absolutamente seguro no hablo por los tatalios los barcini sino por la policía sé naturalmente que podemos destruir las pruebas que hay en contra de él el camarero no declarará como tampoco va a hacerlo aquel pistolero o lo que fuera las pruebas reales son lo que menos debe preocuparnos lo que debemos temer son las pruebas fabricadas por la policía esta cree según algunos confidentes que Michael es el autor de la muerte de su capitán muy bien tenemos que pedir a las cinco familias que hagan todo lo posible para que la policía modifique esta creencia los hombres que tienen dentro de la policía deben contar nuevas versiones creo que los otros jefes después de las palabras que he pronunciado esta tarde comprenderán que les interesa acceder a nuestra demanda pero eso no es suficiente debemos procurar que Michael nunca más tenga que volver a preocuparse por la cuestión de la muerte del capitán de otro modo no tendría sentido que regresara así pues pensemos en lo que debe hacerse eso es lo más importante ahora Don Corleone bebió un poco de whisky y prosiguió todo hombre tiene derecho a cometer una locura en su vida pues bien la mía es la siguiente quiero que compremos las tierras y las casas que rodean la finca no quiero que nadie pueda ver mi jardín ni siquiera desde un kilómetro de distancia quiero que se levante una valla alrededor de la propiedad y que ésta se mantenga protegida las 24 horas del día en resumen quiero vivir en una fortaleza a la que solo pueda accederse por un sitio único por ejemplo una puerta abierta en la valla no volveré a ir a la ciudad a trabajar en otras palabras voy a iniciar una especie de retiro deseo dedicarme a cultivar mi huerto y elaborar vino cuando las uvas estén maduras quiero vivir en mi casa solo saldré para ir de vacaciones o resolver algún asunto importante tomando las bebidas precauciones pero no me entiendan mal no estoy preparando nada sino que me limito a ser prudente como lo he sido siempre si hay algo que me disguste es la despreocupación las mujeres y los niños pueden permitirse el lujo de ser descuidados pero los hombres no hagan lo que les he dicho y háganlo con cuidado para que nuestros amigos no se alarmen creo que todo puede hacerse de modo que parezca natural el don hizo otra breve pausa y tras beber otro trago y dar una larga calada a su cigarro prosiguió a partir de ahora iré dejando los asuntos cada vez más en manos de ustedes tres el regime de santino será abolido y sus hombres repartidos entre los nuestros eso demostrará a nuestros amigos que deseo la paz en cuanto a ti y tom quiero que envíes a algunos hombres a las vegas para que informen detalladamente de las posibilidades que existen allí infórmame también acerca de fredo quiero saber cómo le van las cosas me han dicho que está completamente cambiado parece ser que se ha convertido en un cocinero y un mujeriego no tengo nada que objetar de joven siempre fui demasiado serio y además nunca ha sido un hombre adecuado para los negocios de la familia bien y tal como te he dicho quiero que estudies las posibilidades que ofrecen las vegas ¿puedo enviar a carlos pregunto heigen nació en nevada lo que es una ventaja ¿no? don corleone negó con la cabeza y explicó mi esposa se encuentra muy sola sin ninguno de sus hijos creo que Constanza y su marido se instalen en una de las casas de la finca a carlos le daremos un empleo de responsabilidad quizás haya sido demasiado duro con él además estoy algo corto de hijos sácalo del juego e introdúcelo en los sindicatos allí podrá desarrollar un trabajo administrativo y podrá hablar con los codos siempre ha sido muy hablador añadió con un leve sarcasmo Clemence y ya nos ocuparemos de seleccionar a los hombres para las vegas dijo Hagen ¿quiere que le diga a Freddy que venga a pasar unos días a casa? Heldó negó con la cabeza ¿para qué? mi esposa es una buena cocinera dejemos que se quede donde está los tres hombres que movieron de sus sillas incómodos empezaban a darse cuenta de hasta qué punto Freddy había caído en desgracia e ignoraban el motivo de ello Don Corrión le dejó escapar un profundo suspiro y agregó tengo intención de plantar pimientos y tomates en el huerto este año más de los que podamos comer habrá también para ustedes desde luego quiero un poco de paz un poco de calma a mi edad creo que es lo más conveniente bien eso es todo tomen otra copa si es que quieran era una invitación a marcharse los tres hombres se levantaron heigen heigen acompañó a clemencia y a tesio hasta sus automóviles concertó una cita con ambos para discutir los detalles de las operaciones de las vegas y se despidió de ellos luego regresó a la casa pues estaba seguro de que el don estaría esperándolo don corleones había quitado la chaqueta y la corbata y estaba acostado en el sofá se le veía fatigado hizo una seña a heigen de que tomara asiento y dijo bien concilieri hay algo que desapruebes de lo que he dicho antes heigen no contestó de inmediato sino que se tomó unos segundos antes de responder no pero sus planes están abiertamente en contradicción con su manera de ser con su naturaleza usted asegura que no desea saber quién es el responsable de la muerte de Santino dice que no quiere vengarse pero no puedo creerlo usted aceptó la paz y sé que hará honor a su palabra pero no puedo creer que esté dispuesto a dar a sus enemigos la victoria que parecen haber conseguido hoy y como no entiendo su propósito pues mal no puedo aprobarlos o desaprobarlos en el rostro del don parecía una sonrisa de satisfacción nadie me conoce más que tú Tom dijo y aunque no eres siciliano de nacimiento lo eres por educación todo lo que dices es cierto pero existe una solución y estoy seguro de que no tardarás en descubrirla tienes razón mantendré mi palabra por ello quiero que obedezcan mis órdenes lo más importante Tom es conseguir que Michael vuelva a casa cuanto antes tenlo presente en todo momento explota todas las posibilidades legales y no te preocupes por los gastos cuando Michael llegue a casa debemos estar seguros de que las autoridades no harán nada en su contra consulta a los mejores abogados criminalistas te daré los nombres de algunos jueces que te consideran audiencia en privado hasta entonces debemos cuidarnos de posibles traiciones lo mismo que usted reconoció Hagen opino que no son las pruebas verdaderas las que deben preocuparnos sino las fabricadas si arrestan a Michael cabe la posibilidad de que un policía lo mate puede acabar con él en su celda o bien encargarse del trabajo en un recluso tal como yo lo veo no podemos permitirnos el lujo de dejar que lo arresten o lo acusen lo sé lo sé esa es la parte difícil pero debemos resolverlo pronto en Sicilia hay problemas allí los jóvenes ya no escuchan a los viejos y los jefes locales se ven impotentes para manejar a los numerosos deportados de América Michael podría haberse implicado en esta especie de lucha de generaciones he tomado mis precauciones naturalmente y por el momento no corre peligro pero las cosas quizás empeoren esa es una de las razones por las que busqué la paz Barcy ni tiene amigos en Sicilia amigos que empezaban a interesarse demasiado por Michael busqué la paz para conseguir la seguridad de mi hijo no podía hacer otra cosa Hagen no le preguntó al don cómo había conseguido esa información de hecho ni siquiera le sorprendió que él lo hubiese obtenido se limitó a decir cambiando de tema si le parece cuando me entreviste con los tatalias insistiré en que los hombres que se dediquen a los narcóticos no deban de estar fichados los jueces se mostrarían reacios a ser benevolentes con hombres con antecedentes eso es cosa de los tatalias deben serlo bastante inteligentes para prever esa clase de detalles menciónalo pero no lo insistas haremos lo que podamos pero si utilizan a un hombre fichado y este cae en manos de las autoridades no movermos un solo dedo para salvarlo les diremos que no puede hacerse nada además Barcini no tiene necesidad de que le adviertan las cosas jamás se compromete es un hombre que nunca se encuentra en el lado de los perdedores nadie sabe que se haya interesado en el negocio de las drogas por ejemplo y eso dice mucho a su favor significa eso que estaba detrás de Solotso y de los tatalias desde el primer momento tatalias es un bufón de tres cuartos nunca hubiera podido enfrentarse a Santino es por eso por lo que no necesito saber qué ocurrió me basta con saber que Barcini intervino en el asunto el cerebro de Heian trabajaba a toda velocidad el don estaba dándole una serie de datos pero omitía algo muy importante y él aún sabiendo de qué se trataba prefería no hacer preguntas ni comentarios al respecto se dirigió y se dispuso a salir de la estancia pero el don le retuvo un momento para decir usa todos tus recursos que dispongas para traer de vuelta a Michael y otra cosa preocupa de obtener una lista mensual de todas las llamadas efectuadas y recibidas por Clemenza y Portesio no es que sospeche de ellos te lo aseguro juraría que ninguno va a traicionarme pero conocer sus andadas no va a perjudicarnos tampoco el saber no ocupa lugar ya sabes Heian asintió y salió de la habitación se preguntó si el don estaría controlándolo también pero al instante se avergonzó de su sospecha ahora ya estaba seguro de que la sutil y compleja mente del padrino había ideado el plan de acción a largo plazo la aparente derrota a manos de las otras familias formaba parte de dicho plan un plan que seguramente al final de todo lo llenaría de orgullo pasaría cerca de un año antes de que don Corleone pudiera regalar la vuelta de su hijo Michael a Estados Unidos durante ese tiempo la familia que devaró los sesos intentando buscar la mejor manera de conseguir el regreso incluso se pidió la opinión de Carlo Rizzi que ahora vivía en la finca y se llevaba más o menos bien con Connie que había vuelto a ser madre pero ningún proyecto contó con la aprobación del don finalmente fue la familia Bochicho la que a través de una desgracia propia resolví el problema el protagonista fue un primo del jefe de los Bochicho un joven de unos 25 años de edad se llamaba Félix había nacido en América y era más inteligente que todos los demás miembros del clan juntos tras negarse a entrar en el negocio de recogida de basura de su familia el muchacho se había casado con una guapa chica americana por las noches asistía a la universidad pero deseaba convertirse en abogado y de día trabajaba en una oficina tenían tres hijos pero como su esposa era muy buena administradora vivían decentemente de su pequeño salario esperando que las cosas mejoraran en cuanto tuviese el título en el bolsillo Félix Bochicho pensaba al igual que muchos jóvenes que una vez que se hubiese graduado tendría mil oportunidades de hacerse con una buena vida pero la realidad fue muy diferente como era muy orgulloso no quiso que su clan lo ayudara un día un abogado amigo suyo joven muy bien relacionado y con un magnífico empleo en un importante buffet pidió a Félix que le hiciera un pequeño favor era un asunto muy complicado y aparentemente legal que estaba relacionado con cualquiera que hubiera trabajado antes en una quiebra fraudulenta existía una probabilidad ante un millón de que el fraude fuera descubierto Félix Bochicho se hizo cargo del asunto entre otras cosas porque dado que la cuestión del fraude llevaba implícito el uso de las triquiñuelas legales aprendidas en la universidad el mismo no parecía tan reprobable y ya puestos ni siquiera ilegal el fraude fue finalmente descubierto el abogado amigo de Félix se negó a ayudarlo hasta el punto de que incluso rehusó contestar sus llamadas telefónicas los protagonistas del fraude dos astutos hombres negocios de mediana edad se declararon culpables y se mostraron dispuestos a cooperar plenamente con las autoridades acusaron a Félix Bochicho de ser el verdadero responsable pues argumentaron pretendía controlar su negocio pero lo que los había obligado a cooperar con él amenazándolos de muerte si no lo hacían salió a relucir su parentesco con el clan Bochicho y eso fue lo que más perjudicó a Félix los dos hombres de negocios fueron condenados a su sentencia suspendida mientras que Félix Bochicho era sentenciado a una pena de unos cinco años de cárcel estuvo tres en prisión sin que los suyos pidieran ayuda a ninguna de las familias por considerar que Félix merecía una buena lección acaso les había pedido él ayuda al terminar sus estudios Félix debía aprender a confiar en la familia ya que ésta era más leal y digna de confianza que la sociedad cuando Félix Bochicho fue puesto en libertad tres años más tarde se dirigió a su casa besó a su esposa y a sus tres hijos y vivió tranquilamente durante un año pero finalmente demostró que después de todo pertenecía al volcán Bochicho se procuró una pistola y acribilló al abogado amigo suyo seguidamente buscó a los dos hombres de negocios y con extraordinaria sangre fría los mató a la salida de un restaurante tras lo cual entró en éste pidió un café y se dispuso a esperar pacientemente la llegada de la policía el juicio fue breve los jueces inflexibles un miembro de los bajos fondos había asesinado a los testigos de lo que habían enviado a la cárcel el público la prensa e incluso las organizaciones humanitarias esparcidas por todo el país se mostraron de acuerdo en que Félix Bochicho debía morir en la silla eléctrica el gobernador del estado no concederá a clemencia a ese perro rabioso dijo uno de los más cercanos colaboradores de aquel el clan Bochicho gastó enormes sumas de dinero apeló al tribunal supremo intentó por todos los medios que la sentencia fuera comuntada pero fue inútil Félix Bochicho debía morir en la silla eléctrica fue Heijen quien hizo que el don se interesara en el caso a petición de uno de los Bochicho pues confiaban en que él pudiera hacer algo por el joven don Corleone no les dio esperanza alguna él no era mago y la gente le pedía imposibles pero al día siguiente llamó a Heijen para que le contara el caso con todo detalle cuando su hijo adoptivo hubo terminado de hablar don Corleone le ordenó que citara al jefe de los Bochicho para hablar con él don Corleone demostró ser un hombre genial le garantizó al jefe del clan Bochicho que la esposa y los hijos de Félix se recibirían de por vida una elevada pensión prometió entregar de inmediato una cuantitosa cantidad a modo de anticipo y todo ello si Félix se declaraba culpable de la muerte de Zolozzo y del capitán Makoski en su situación esto no lo perjudicaría demasiado eran muchos los detalles que había que arreglar la confesión de Félix debía ser convincente por lo tanto había que ponerlo al corriente de lo sucedido entre Michael Zolozzo y Makoski y convencer al camarero del restaurante de que lo identificara como el verdadero asesino esto último no sería fácil pues la descripción tendría que ser muy distinta de la que había dado Félix Bochicho era mucho más bajo y corpulento que Michael Corleone pero el don se ocuparía de arreglarlo todo puesto que el condenado siempre había creído con fervor en los beneficios de la educación y la cultura y puesto que seguramente querría que sus hijos asistieran a la universidad Don Corleone pagaría una fuerte suma que aseguraría la educación superior de sus tres hijos finalmente había que convencer a los Bochicho de que no existía la menor posibilidad de que la pena de muerte fuera conmutada así pues la nueva confesión no alteraría las cosas el don pagó el dinero prometido y además ocupó de establecer contacto con el condenado y asegurarse de que era debidamente instruido acerca de lo que debía hacer la nueva confesión de Félix Bochicho ocupó la cabecera de todos los periódicos el éxito fue completo pero Don Corleone cauteloso como siempre esperó a que el joven fuera ejecutado cuatro meses más tarde antes de que ordenaran a Michael regresar a casa después de cinco meses de exilio en Sicilia Michael Corleone comprendió finalmente el carácter de su padre y su propio destino compendió a hombres como Luca Brasi y el cruel capo Regine Clemenza y también la resignación y el papel pasivo de su madre en Sicilia vio lo que habrían sido si hubiese escogido no luchar contra su sino entendió por qué el don siempre decía cada hombre tiene su sobrino así como el desprecio hacia la autoridad y el gobierno legales el odio hacia quienes atrevían a quebrantar la homerta la ley del silencio vestido con ropa sencilla y gorra Michael había sido trasladado desde el barco anclado en Palermo hasta el interior de la isla concretamente a una provincia controlada por la mafia donde el capo mafia local debía un gran favor a su padre en la provincia estaba la localidad de Corleone cuyo nombre había tomado el don al emigrar a América pero ya no vivía ninguno de los parientes del don las mujeres habían muerto a edades muy avanzadas mientras que los hombres o habían sido víctimas de vendetas o habían emigrado a Estados Unidos Brasil o a alguna provincia del norte de Italia más tarde Michael sabría que el porcentaje de crímenes de la pequeña localidad era más alto que el de cualquier otro lugar del mundo Michael fue instalado en calidad de invitado en casa de un tío soltero del capo mafia el hombre que tenía más de 70 años era el médico del distrito el capo contaba cerca de 70 años y se llamaba don Tomasino actuaba como gabeloto de las extensas propiedades de una de las nobles familias sicilianas el gabeloto era una especie de controlador de las propiedades de los ricos que se cuidaba también de que los pobres no reclamaran las tierras que no eran cultivadas ni presentaran problemas a los dueños de los latifundios en resumen un mafioso que por dinero protegía a los ricos de los pobres sin importar de qué parte de quién estuviera la razón cuando algún pobre campesino trataba de hacer valer la ley que le permitía comprar tierras no cultivabas era él quien los amenazaba para hacerle pegar una paliza o con la muerte así de sencillo don Tomasino controlaba también las aguas de riego de la zona y se encargaba de torpedear todos los proyectos de construcción de presas estas hubieran arruinado el lucrativo negocio de vender el agua de los pozos artesianos que controlaba pues al abaratarse su precio aquel negocio que ya llevaba cientos de años habría ido a pique no obstante don Tomasino era un mafioso anticuado que nunca se hubiera dedicado al tráfico de drogas o a la prostitución en esto don Tomasino chocaba con la nueva generación de los jefes de la mafia de ciudades como Palermo los cuales bajo la influencia de los gangsters norteamericanos aportados a Italia no tenían tales escrúpulos el jefe de la mafia era un hombre corpulento y majestuoso al que todos temían bajo su protección Michael nada tenía que temer pero se prefirió mantener en secreto su identidad por eso Michael tuvo que permanecer dentro de los límites de la finca del doctor Tarza el tío de don Corleone el doctor Tarza medía un metro ochenta por lo que era alto para tratarse de un siciliano y tenía las mejillas coloradas y el cabello blanco a pesar de su edad iba a Palermo una vez a la semana para presentar sus respetos a las jóvenes prostitutas de la ciudad el otro vicio del doctor Tarza era la lectura leía cuánto papel caía en sus manos y luego hablaba de lo que había leído a sus conciudadanos todos ellos campesinos y pastores analfabetas tal vez por eso la gente decía que el doctor estaba loco que tenían que ver los libros con ellos por las noches el doctor Tarza don Tomasino y Michael solían sentarse en el vasto jardín poblado de aquellas estatuas de mármol que en Sicilia parecían crecer tan mágicamente como los racimos de uvas el doctor Tarza gustaba de contar viejas historias de la mafia y Michael lo escuchaba con gran atención a veces cuando el fuerte vino era mucho y al agradable ambiente del jardín hacían efecto en él don Tomasino refería alguna de sus experiencias el doctor era la leyenda el don la realidad en el antiguo jardín Michael Corleone comprendió a conocer las raíces que habían alimentado los primeros años de su padre supo que la palabra mafia había significado en su origen lugar de refugio y que luego se convirtió en el nombre de una organización secreta creada para luchar contra los poderosos que durante siglos habían manejado a su antojo el país y a sus gentes Sicilia era una tierra que había sido más maltratada que cualquier otra del mundo la inquisición había tortado a los ricos y a pobres los ricos terratenientes y la numerosa secuela de sus servidores habían ejercido un poder absoluto sobre granjeros y pastores y la policía no era sino un instrumento de aquellos hasta el punto en el que la misma palabra policía aún constituía el peor insulto que un siciliano pudiera dirigir a otro los pobres habían aprendido a no demostrar su cólera y su odio por miedo a ser aplastados por aquella voluntad y autoridad salvaje y omnipotente habían aprendido a no proferir amenazas pues de hacerlo las represarias hubieran sido inmediatas y terribles habían aprendido que la sociedad era una una gran enemiga y por ello cuando querían justicia a causa de alguna ofensa o agravio acudían a la organización secreta la mafia y la mafia había cimentado su poder estableciendo la ley del silencio la homerta en el interior de sicilia si un extraño preguntaba el camino para ir a una localidad próxima ni siquiera recibía respuesta y el peor crimen que un miembro de la mafia podía cometer era el de decir que a la policía el nombre de la persona que había disparado contra él o el de quien la había causado cualquier perjuicio la homerta se convirtió en la religión de la gente una mujer cuyo marido había sido asesinado no diría a la policía el nombre del asesino de su esposo ni el del que había matado a su hijo ni tampoco el del rapto de su hija las autoridades nunca les habían dado la justicia solicitada y en consecuencia las gentes acudían a aquella especie de Robin Hood que era la mafia y la mafia seguía hasta cierto punto desempañando este papel ante cualquier emergencia a quien se pedía ayuda era al capo mafia local él era su previsor social su capitán su protector pero lo que el doctor taza no dijo lo que Michael aprendió por sí solo en el curso de los meses siguientes era que la mafia siciliana se había convertido en el brazo ilegal de los ricos e incluso en la policía auxiliar de la estructura política y legal se habían convertido en una degenerada estructura capitalista anticomunista y antiliberal que imponía sus tributos en todos los negocios por pequeños que estos fueran Michael Corleone comprendió por primera vez que por qué hombres como su padre habían preferido convertirse en ladrones y asesinos antes que en miembros de la sociedad legalmente establecida la pobreza el miedo y la degradación era demasiado terribles para que un hombre enérgico pudiera soportarlos y algunos inmigrantes sicilianos habían supuesto que en América encontrarían una autoridad igualmente cruel el doctor taza se ofreció a llevar a Michael a Palermo en la visita semanal que éste declinó la invitación su precipitado viaje a Sicilia no le había permitido hacerse curar debidamente la mandíbula por lo que llevaba en el lado izquierdo de la cara un recuerdo del capitán McCloskey los huesos se habían soldado mal dando a su rostro un aspecto siniestro siempre le había preocupado su aspecto por lo que se sentía desgraciado el dolor en cambio no le importaba en absoluto sobre todo desde que el doctor taza le había proporcionado unas píldoras calmantes además se había ofrecido a operarlo pero Michael ruso llevaba allí el tiempo suficiente para saber que el doctor taza probablemente fuera el peor médico de Sicilia era un hombre que leía de todo excepto libros de medicina de la que él mismo confesaba no entender nada en absoluto había aprobado sus exámenes gracias a los buenos oficios del más importante jefe mafioso de Sicilia que había viajado especialmente a Palermo para indicar a los profesores las notas que debían poner al alumno taza lo que constituía una demostración más de que la mafia era un cáncer para la sociedad siciliana el mérito nada significaba ni tampoco el talento o el trabajo el padrino mafioso le daba a uno de su profesión como si de un regalo se tratara Michael disponía de mucho tiempo para pensar durante el día paseaba constantemente acompañado por dos de los pastores de Don Tomasino los pastores de la isla eran a menudo reclutados como asesinos a sueldo por lo que realizaban su trabajo sencillamente para ganarse la vida Michael pensaba en la organización de su padre si seguía prosperando se convertiría en un cáncer similar a la mafia de la isla sicilia era ya una tierra de fantasmas sus hombres emigraban a todos los países en su ansia de ganarse el pan o el deseo de escapar de la muerte pues el solo hecho de ejercer las libertades políticas y económicas bastaba para ser condenado lo que más maravillaba Michael era la sorprendente belleza del paisaje con frecuencia paseaba entre los naranjales que formaban umbrosas y profundas cavernas de las que salía un agua pura y fresca que brotaba de piedras oradas desde hacía siglos había muchas casas parecidas a las antiguas villas romanas con enormes portales de mármol y grandes habitaciones abovedadas que estaban en ruinas o habitadas por rebaños de ovejas en el horizonte los verdes campos brillaban a la luz del sol crepuscular dando al paisaje un aspecto inenarrable y a veces Michael llegaba hasta la localidad de Corleone situada al pie de una montaña donde vivían 1800 personas y en la que el año último habían sido asesinadas más de 70 parecía como si la muerte se hubiera enseñoreado de Corleone más allá del pueblo el bosque de Ficus rompía la salvaje monotonía de la llanuda los dos pastores guardaespaldas llevaban siempre con ellos sendas lúpare especie de escopeta con el cañón recortado era el arma favorita de los mafiosos el jefe de policía enviado por Mussolini para eliminar a la mafia siciliana ordenó por primera medida que los muros fueran derribados hasta que tuviéramos o bueno tuvieran todos menos de un metro de altura al afecto de que los asesinos no pudieran con sus lúpare para petearse en los mismos la medida fue totalmente ineficaz y la policía resolvió el problema deportando a las colonias penales a todo hombre sospechoso de ser un mafioso cuando la isla de sicilia fue librada por los ejércitos aliados los militares americanos creyeron que en cuantos habían sido encarcelados por el régimen fascista eran demócratas en consecuencia muchos mafiosos fueron nombrados alcaldes o intérpretes del gobierno militar de ocupación esto permitió a la mafia recuperar con creces el poder perdido los largos paseos nocturnos acompañado de una botella de buen vino para dirigirse a la sabrosa cena a base de pasta y carne eran lo único que permitía a michael conciliar el sueño en la biblioteca del doctor taz había muchos libros en italiano y aunque michael hablaba el siciliano y había estudiado algo de italiano leer en esta lengua no le resultaba fácil al cabo de un tiempo sin embargo y a pesar de que nadie lo hubiera confundido con un nativo por su modo de hablar se habría podido pensar que era un italiano de las provincias septentrionales cercanas a suiza y alemania la deformación del lado izquierdo de la cara en cambio si le hacía parecer siciliano en la isla era normal que se padecieran esas deformaciones u otras semejantes debido a la falta de cuidados médicos muchos niños y hombres presentaban cicatrices que en américa hubieran sido fácilmente borradas con sencillos tratamientos michael pensaba a menudo en k en su sonrisa en su cuerpo y sentía una especie de remordimiento por no haberse despedido de ella sin embargo las muertes de zolozzo y el capitán mcluski no turbaban en absoluto su conciencia el primero había tratado de matar a su padre el segundo le había desfigurado la cara el doctor taza siempre le aconsejaba que se hiciera operar el rostro especialmente cuando michael le pedía algún calmante y es que el dolor era cada vez más frecuente e intenso taza le explicó que por debajo del ojo pasó un nervio muy delicado del que a su vez se emana una serie de nervios secundarios en realidad la búsqueda de ese nervio era uno de los entretenimientos favoritos de los torturadores de la mafia en el caso de michael ese nervio había sido dañado bastaría con que se sometiera a una sencilla operación en un hospital en palermo para que el dolor remitiese michael se negó y aunque el doctor le preguntó el motivo michael respondió es un recuerdo de américa en efecto el dolor no le importaba consideraba que era algo que podía soportarse perfectamente la mayor parte del tiempo y que estaba convencido en cierto modo purificaba cuando michael empezó a sentirse aburrido ya habían pasado cerca de siete meses para entonces don tomasino apenas se aparecería por la villa lo que hacía suponer que estaba muy ocupado en realidad el jefe mafioso empezaba a tener problemas con la nueva generación de palermo que ganaba mucho dinero con el auge de la construcción posterior a la guerra convencidos de su superioridad trataba de imponerse a los mafiosos de antes de la contienda a quienes consideraban unos anticuados don tomasino debía dedicar todo su tiempo a defender sus dominios así pues michael tenía que pasarse sin la compañía del viejo y contentarse con las historias del doctor taza que comenzaban a repetirse una mañana michael decidió dar un largo paseo hasta las montañas que se elevaban más allá de corleone naturalmente tuvo que soportar la compañía de los dos pastores guardaespaldas lo que constituía una protección contra los enemigos de la familia corleone esto sin en cambio era una simple medida de percusión ya que si un extranjero corría peligro un nativo también en la región estaba infestada de bandidos y de miembros de la mafia que luchaban los unos contra los otros implicando a la vez a todo lo que se atrevía a internarse en el escenario de sus luchas además el caminante corría el peligro de ser confundido con un ladrón de pagliagi el pagliago era una especie de cabaña con techo de paja que servía para guardar los utensilios de los campesinos y cobijar a los trabajadores en los momentos de descanso a la hora de la comida del mediodía etcétera de este modo los que trabajaban en el campo no tenían que regresar a casa hasta la noche en Sicielia el campesino no vivía junto a la tierra que cultivaba era demasiado peligroso y además las tierras eran pobres así pues vivía en el pueblo y al aclararse se trasladaba a los campos el trabajador que al llegar a su pagliago lo encontraba saqueado sufría un grave perjuicio y una vez que la ley se había demostrado inoperante a la hora de resolver el asunto intervenía la mafia y solucionaba el problema a su manera por supuesto es decir asesinando a varios ladrones del pagliago sin más con lo que resultaba inevitable que se cometieran injusticias era por ello por lo que había que estar prevenido Michael podía pasar por delante de un pagliago recientemente saqueado y ser acusado de haber cometido al robo a menos que alguien declarara su favor así pues una mañana Michael Corleone salió a dar un paseo por el campo acompañado como siempre por los dos pastores uno de ellos era un individuo muy tosco y silencioso e impasible tenía las facciones morunas y era delgado como suelen serlo los sicilianos jóvenes se llamaba Calo y el otro pastor era más locuaz algo más joven que su compañero había visto un poco más de mundo gracias a que había hecho la guerra sin embargo apenas se había tenido tiempo de hacer algo más que cubrirse el cuerpo de tatuajes pues su barco no había tardado en ser hundido y él fue hecho prisionero por los ingleses al acabar la guerra sus tatuajes lo convirtieron en el hombre más famoso de su aldea pues los sicilianos no solían llevar tatuajes quizá no tanto porque no les gustase como porque no tenían oportunidad de hacérselos aunque en sus carros y tartanas solían pintar escenas rurales llenas de gracia a pesar de ello al regresar a su aldea natal el pastor que se llamaba Fabrizio no se sentía muy orgulloso de sus tatuajes uno de los cuales el que llevaba en el vientre y que tapaba una mancha roja de nacimiento representaba una escena muy cara al honor siciliano representaba a un marido apuñalando a un hombre y a una mujer desnudos en actitud de estar anciéndose el amor en ocasiones Fabrizio obsequiaba a Michael un queso fresco y lo acribillaba a preguntas sobre América pues a los guardaespaldas no habían podido ocultarle su verdadera nacionalidad sin embargo ignoraban quién era únicamente sabían dos cosas que había tenido que huir de América y que no convenía meterse en Honduras con respecto a él Michael y sus dos inseparables compañeros solían dar largos paseos por los polvorientos caminos donde de vez en cuando se cruzaban con carretas pintadas tiradas por asnos los campos ofrecían un aspecto magnífico rebosante de flores naranjos almendros y olivos precisamente habían constituido una de las sorpresas de Michael convencido de la exactitud de la legendaria pobreza de los sicilianos había esperado encontrar una tierra reseca e igualmente pobre y de pronto se preguntaba cómo era posible que los isleños pudieran habituarse a vivir en otra parte sin duda el gran éxodo de lo que parecía ser un edén demostraba a los malvados que algunos hombres debían de ser con los demás cierto día Michael salió con la intención de ir hasta la población costera de Mazara para luego al anochecer regresar a Corleón en autobús pensaba que si se cansaba lograría dormir toda la noche de un tirón los dos pastores llevaban pan y queso para comer durante el trayecto así como su lupare así en una mañana maravillosa Michael se sentía como cuando siendo niño salía de su casa temprano a principios del verano para ir a jugar a la pelota Sicily era una alfombra de flores y el olor de los naranjos y los limoneros eran tan penetrantes que podía olerlos a pesar de que la herida que había sufrido en la cara afectaba su sentido del olfato a causa de la herida aún sentía molestias en el ojo izquierdo además y por el mismo motivo tenía que limpiarse continuamente la nariz debido a lo cual siempre llevaba consigo una buena provisión de pañuelos no obstante no obstante últimamente se había acostumbrado a ser como los campesinos sicilianos que se sonaban sin pañuelo a pesar de que siempre le había disgustado siquiera pensarlo se notaba la cara pesada el doctor Taza le había dicho que ello se debía a la presión causada por la fractura mal curada se trataba en concreto de una fractura del arco psicomático y si hubiese sido tratada antes de que los huesos soldaran las cosas habrían arreglado sin dificultad un instrumento parecido a una cuchara que servía para colocar el hueso en su sitio habría bastado en opinión del doctor había tendría que someterse a una intervención quirúrgica maxilofacial Michael no había querido oír más dijo que ni hablar aunque a decir verdad más que el dolor y demás molestias lo peor era aquella sensación de pesadez en el rostro aquel día Michael y su escolta no llegaron a la costa después de andar unos 24 o 25 kilómetros se sentaron a la sombra de un naranjo para comer y beber un poco Fabrizio no paraba de decir que un día se iría a América después de comer se echaron y cuando Fabrizio se desaprochó la camisa dejando el descubierto al tatuaje de su vientre todos se rieron al ver al hombre y a la mujer desnudos a quienes el marido burlado apuñalaba fue entonces cuando Michael sufrió el ataque de lo que los sicilianos llaman el racho más allá del naranjo se extendían los verdes campos propiedad de un varón y frente al mismo al otro lado de la carretera había una villa de aspecto tan romano que parecía sacado de las ruinas de Pompeya era un pequeño palacio de enorme pórtico de mármol y esbeltas con lumnas griegas procedente de allí se acercaba un grupo de muchachas campesinas acompañadas por dos robustas matronas completamente vestidas de negro eran del pueblo y acababan de cumplir con sus deberes para con el varón consistentes en limpiar y barrer el palacio preparándolo para la estancia invernal de su propietario en ese momento se hallaban arrancando flores con las que adornar todas las habitaciones y sin reparar en la presencia de los tres hombres iban acercándose a estos lucían delantales multicolores y aunque ninguna debía de tener más de 20 años sus cuerpos estaban completamente desarrollados tres o cuatro de ellas empezaron a perseguir a una que corrió en dirección al naranjo debajo del cual se encontraba sentados Michael y los dos campesinos la perseguida llevaba un racimo de uvas y arrojaba granos a sus perseguidoras tenía el cabello negro y brillante y su cuerpo parecía querer escapar de la piel que la envolvía cuando estuvo muy cerca del naranjo se detuvo en seco al ver a Michael y a sus protectores parecía dispuesto a echar a correr nuevamente como si la asustase el que estos la miraran fijamente toda ella era un conjunto de óvalos sus ojos negros su rostro su figura todo era ovalado su piel morena y sus enormes ojos negros protegidos por unas largas pestañas eran impresionantes su boca sin ser excesivamente grande era carnosa y de aspecto dulce pero en absoluto débil era tan increíblemente atractiva que Fabrizio exclamó en broma acoge mi alma Jesucristo que me estoy muriendo ella como si hubiera oído al demonio regresó corriendo junto a sus compañeras al correr sus caderas parecían querer reventar el estrecho vestido aunque era evidente que ella no se daba cuenta de lo sensual que resultaba cuando llegó al lado de las otras muchachas extendió el brazo en dirección al naranjo y cuyas sombras se sentaban los tres hombres y todas se alejaron riendo escoltadas por los dos matronas vestidas de negro sin ser consciente de sus actos Michael se encontró de piel y con el corazón latiendo más deprisa de lo normal se sentía un poco aturdido y notaba que la sangre bullía en su cuerpo percibía intensamente los mil perfumes de la isla el aire olía a naranja a limón y a flores el cuerpo no le pesaba se sentía en otro mundo por fin por fin oyó la risa alegre de los dos pastores ha sido atacado por el rayo dijo Fabrizio dándole una palmada en el hombro incluso Calo comentó en tono amistoso tómeselo con calma Michael estaba tan anonadado que se hubiera dicho que acababa de ser atropellado por un auto Fabrizio le pasó la botella de vino y Michael bebió un largo trago el vino le ayudó a aclararse de ideas pero de qué demonios están hablando ustedes espetó a sus guardaespaldas que se rieron no puedo usted ocultar que el rayo le ha dado de lleno comentó Calo un momento después con toda sinceridad pero no se preocupe eso es algo que nadie puede ocultar no se sienta avergonzado pues no hay motivo de hecho muchos rezan para que el rayo los ataque incluso me atrevería a afirmar que usted es un hombre afortunado a Michael no le gustaba poner de manifiesto sus emociones pero lo que acababa de ocurrir era algo nuevo para él sus aventuras de adolescentes habían sido una cosa y otra cosa era también el amor que sentía hacia Kay basado en buena medida en la dulzura de ella en su inteligencia y en su capacidad para diferenciar lo claro del oscuro lo que sentía en ese momento era un irresistible deseo de posesión y Michael sabía que no conseguiría quitársela de la cabeza al menos el recuerdo de la muchacha si no conseguía que fuera suya de repente su vida se había simplificado ahora todo convergía en un solo punto haciendo lo demás indigno de atención durante su exilio siempre había pensado en Kay aunque sentía que nunca más podrían volver a ser amantes ni siquiera amigos después de todo él no era sino un asesino ahora ya un mafioso pero ahora Kay había desaparecido totalmente de sus pensamientos iré al pueblo a informarme dijo Fabrizio esperamente quien sabe tal vez sea más accesible de lo que imaginamos para el rayo solo existe un remedio eh Calo el otro pastor hizo un grave gesto de sentamiento Michael no pronunció una sola palabra se limitó a seguir a los dos pastores que habían echado a andar hacia el cercano pueblo el pueblo como muchos otros tenía una plaza con una fuente de medio pasaron por una calle en la que habían algunas tiendas unas cuantas tabernas y un café delante del cual había tres o cuatro mesas los dos pastores se sentaron a una de las mesas y Michael se unió a ellos no había ni rastro de las muchachas el pueblo parecía desierto solo se veían algunos niños y un hombre que evidentemente no estaba en sus cabales el dueño del café se acercó a la mesa era un hombre grueso y tan bajo que semejaba un enano lo saludó muy cordialmente y puso un plato de garbanzos encima de la mesa como ustedes son forasteros permítanme un consejo prueben mi vino la uva es de mi propia viña y lo han hecho mis hijos mezclan las uvas con naranjas y limones es el mejor vino de Italia les trajo una jarra de vino y los tres hombres estuvieron de acuerdo en que era aún mejor de lo que afirmaba el dueño del café era de un color casi negro y tan fuerte como el coñac dirigiéndose al propietario del establecimiento Fabrizio dijo seguramente conoce usted a todas las muchachas del pueblo ¿no? hace rato por la carretera vimos un grupo de chicas muy bonitas señaló a Michael y añadió una de ellas ha impresionado a nuestro amigo el dueño del café miró fijamente a Michael su cara le había parecido muy vulgar indigna de contemplarla por segundos a la vez pero un hombre atacado por el rayo era otra cosa será mejor que se lleve algunas botellas de mi vino a su casa beberlo ayudará a conciliar el sueño Michael preguntó al hombre ¿conoce usted a una muchacha de cabello rizado? es muy morena y tiene los ojos grandes y negros ¿vive en este pueblo alguna muchacha como la que le acabo de describir? en tono cortés pero gélido el hombre respondió no no la conozco y a continuación entró al café los tres hombres bebieron lentamente y cuando hubieron terminado la jarra pidieron otra pero el dueño del café no se presentó a servirles Fabrizio entró en el local y cuando regresó hizo una mueca y dijo a Michael sí lo que me figuraba se trata de su hija y ahora el hombre está pensando en cómo hacernos que una trastada me parece que lo mejor será que nos vayamos a Corleone a pesar de los meses que llevaba en la isla Michael no había podido acostumbrarse a la susceptibilidad de los pobladores en asuntos sexuales y el caso del propietario del café era muy extremado aún para un siciliano pero los dos pastores parecían considerar el asunto de forma diferente de cómo lo hacía Michael el cabrón viejo ha dicho que tiene dos hijos añadió Fabrizio que ya se había puesto de pie como su compañero los dos tipos duros dispuestos a obedecer ciegamente a su padre Michael le dirigió una mirada fría hasta entonces había sido un joven tranquilo y amable un típico americano que todos sabían que algo muy viril había hecho puesto que se ocultaba en Sicilia esa era la primera vez que los dos pastores veían la gélida mirada de Michael Corleone tonto masino que conocía la historia de la identidad de Michael lo trató desde el primer momento como a un hombre de respeto pero aquellos rústicos pastores que habían formado su propia y particular opinión sobre el refugiado y esta no era muy elevada por cierto la frialdad de la mirada de Michael la palidez de su cara borraron instantáneamente la familiaridad que ambos hombres le habían tratado de brindar hasta entonces cuando vio que ambos le prestaban atención con sumo respeto Michael les dijo díganle al dueño del café que salga los dos guardaespaldas no dudaron por un instante se pusieron las armas al hombro y entraron en el local segundos después reaparecieron escoltado al dueño del café el hombre no parecía nada asustado aunque si algo preocupado Michael se acomodó en su silla y lo estudió atentamente segundos después con toda suavidad dijo comprendo que lo he ofendido al hablarle de su hija señor le presento mis más sinceras excusas soy forastero y no conozco las costumbres del país quiero que sepa que no era mi intención faltarle al respeto ni a usted ni a ella los dos pastores estaban profundamente sorprendidos la voz de Michael había adquirido un tono desconocido para ellos a pesar de que estaba disculpando se sonaba autoritaria el dueño del café hizo un gesto de asentamiento con la cabeza pero estaba más preocupado que antes pues tenía la impresión de que aquel hombre no era como los demás ¿quién es usted y qué quiere con mi hija? verá soy americano contestó Michael y he venido a Sicilia huyendo de la policía de mi país me llamo Michael si informa usted a la policía seguro que ganará una fortuna pero si lo hiciera su hija más que ganar un marido perdería un padre quiero conocer a su hija con su permiso señor y bajo la atenta mirada de su familia naturalmente con todo decoro y con todo respeto soy un hombre muy cabal y en modo alguno quiero deshonrar a su hija quiero conocerla hablar con ella y luego si ambos estamos de acuerdo nos casaremos si no nunca me volverán a ver quizá no le caiga bien a su hija y en tal caso no podré hacer nada pero si no es así le diré de mí todo lo que el padre de una esposa debe saber los dos pastores y el padre de la muchacha lo miraron con expresión de sorpresa Faravizio con temor reverente musitó si es el verdadero rayo el dueño del café por primera vez no se mostraba tan desdeñoso ni seguro de sí su enfado parecía haberse evaporado finalmente preguntó ¿es usted amigo de los amigos? dado que un siciliano no podía pronunciar la palabra mafia en voz alta esa era la forma en que el padre de la muchacha le preguntaba si era miembro de la misma así se hacía siempre aunque no era habitual dirigirse abiertamente a la persona en cuestión no no en este país soy forastero repuso Michael el hombre le dirigió una mirada estructuradora fijándose sobre todo en el lado izquierdo de su cara y en las piernas muy largas en comparación con las de los sicilianos miró también a los dos pastores que llevaban a sus lupares a la vista y recordó el tono en que minutos antes le había dicho que su apadrone quería hablar con él había respondido que lo único que deseaba era que aquel hijo de puta se marchara pero uno de los pastores le había contestado que era mejor que no se negara a hacer lo que le pedía algo le dijo que le convenía salir del mismo modo que en ese momento algo le decía que sería conveniente no mostrarse descortés con el forastero pues venga el domingo por la tarde me llamo Vitelli y mi casa está en la parte alta del pueblo pero venga al café después lo llevaré a mi casa Fabrizio empezó a decir algo pero Michael con una mirada lo hizo callar a Vitelli no le pasó inadvertido aquel gesto por ello cuando Michael se levantó para estrecharle la mano el dueño del café aceptó el apretón y sonrió haría algunas investigaciones y si las respuestas eran desfavorables sus dos hijos y su adhirían a Michael Vitelli no carecía de relación entre los amigos de los amigos pero algo le decía que la fortuna acababa de llamar a su puerta que la belleza de su hija beneficiaría a toda la familia algunos de los jóvenes de la localidad comenzaban a rondarla pero aquel forastero se encargaría de ayuntarlos Vitelli en prueba de su buena voluntad regaló a los tres hombres sendas botellas de su mejor vino advirtió que los consumistas las había pagado uno de los pastores lo que le impresionó todavía más pues demostraba claramente que Michael era de un rango superior a los dos hombres que lo acompañaban Michael ya no estaba interesado en la caminata encontrado en un garage adquiraron un auto y ordenaron al conductor que los llevara a Corleone los dos pastores debieron de informar al doctor Taza pues después de cenar este dijo a don Tomasino mientras tomaban el fresco aire del jardín hoy nuestro amigo ha sido atacado por el rayo don Tomasino no se sorprendió ojalá esos jóvenes de Palermo les alcanzara algún rayo se limitó a gruñir pero de los que llevan electricidad sería la única forma de poder vivir tranquilo hablaba de la nueva generación de mafiosos de las grandes ciudades que en Palermo pretendían imponerse a los viejos como él quiero que ordene a esos dos pastores que el próximo domingo me dejen a solas pidió Michael a don Tomasino voy a cenar a casa de una chica y no deseo moscones a mi alrededor tu padre me hizo responsable de tu seguridad Michael no puedo pedirte no puedo permitirme eso otra cosa estoy enterado de lo de esa chica y sé también que has hablado de matrimonio no puedo permitir que el asunto siga adelante sin antes informar a tu padre Michael decidió mostrarse prudente ya que don Tomasino era un hombre de respeto don Tomasino usted conoce a mi padre cuando alguien le dice que no se vuelve completamente sordo y no recupera el oído hasta que la respuesta es un sí pues bien mi no lo ha oído muchas veces comprendo lo de los guardias no quiero causarle a usted ningún problema y dejaré que vengan conmigo el domingo pero si quiero casarme me casaré convendrá usted conmigo en que si no le permito a él inmiscuirse en mi vida privada ser insultante insultante para mi padre quiero decir que se lo permitirá usted está bien pues dijo el capo mafia pero que sea casamiento sé lo que es el rayo ese rayo ten en cuenta de que ella es una buena muchacha y que su familia es muy respetable si la deshonra su padre intentará matarte conozco muy bien a esa familia sabes bueno tal vez la muchacha no me encuentre de su gusto es muy joven y puede pensar que soy demasiado mayor para ella al ver que don tomasino y el doctor te hace sonreír y a Michael añadió otra cosa necesitaré algún dinero para hacerle un regalo y también me hará falta un automóvil Fabrizio se ocupará de eso repuso don tomasino es un muchacho muy listo en la marina le enseñaron mecánica por la mañana te daré algún dinero y luego me ocuparé de informar a tu padre de lo que está sucediendo tengo la obligación de hacerlo sabes Michael estaba satisfecho al cabo de un instante le preguntó al doctor taza tiene usted algo para evitar que de mi nariz salgan mocos continuamente sospecho que a la muchacha no le gustaría ver que no paro de sonarme te daré algunas gotas antes de que vayas a verla se te adormecerá un poco la cara pero no te preocupes no creo que vayas a besarla en su primera cita de todos modos el efecto será pasajero dichas de esas palabras el doctor taza y don tomasino esbozaron una sonrisa socarrona el domingo siguiente Michael dispuso de un alfa Romeo destartalado pero con el motor en buenas condiciones unos días antes había ido en autobús a Palermo a fin de comprar regalos para la muchacha y a su familia se había enterado de que se llamaba Apolonia y todas las noches soñaba con su hermosa cara y su bonito nombre para conciliar el sueño Michael tenía que hacer mucho vino hasta el punto de que las criadas de la casa habían recibido órdenes de procurar que en la mesilla de noche del americano nunca faltara una botella llena a la mañana siguiente la botella estaba vacía mientras todas las campanas de Cecilia convocaban a los fieles Michael se puso al volante del alfa Romeo y se dirigió al pueblo donde aparcó el automóvil frente a la café Calo y Fabicio estaban en el asiento trasero con sus lupares y Michael les dijo que se esperaran en el local que no era necesario que los acompañara a la casa de la chica el café se encontraba cerrado pero Vitelli estaba esperándolos apoyado contra la barandilla de la desierta terraza se dieron la mano y luego Michael cogió a los tres paquetes con los regalos y echó a andar colina arriba en la dirección a la casa de los Vitelli cuando él y Vitelli llegaron y se percataron de que la casa era más espaciosa de lo normal en Sicilia lo que demostraba que no se trataba de una familia pobre dentro de la casa había varias imágenes de la virgen dentro de campanas de cristales y rodeadas de velas encendidas los dos hijos de Vitelli estaban esperando los vestidos con el traje oscuro de los días festivos eran muy curpulentos y tenían poco más de 20 años aunque parecían mayores debido al duro trabajo de la granja la madre era una mujer tan vigorosa como su marido de la muchacha sin embargo no se veía ni rastro después de las presentaciones a las que Michael no prestó la menor atención todos pasaron a una habitación que lo mismo podía ser una sala que un comedor estaba testada de muebles de toda clase algo propio de una familia de la clase media siciliana Michael dio sus regalos al señor y la señora Vitelli el de aquel consistía en un corte apuros de oro y el de esta una pieza de tela muy fina la más cara que Michael encontró el palermo faltaba integrar el paquete que contenía el regalo de la muchacha los obsequios fueron recibidos con cortesía pero sin muestras de entusiasmo era demasiado pronto no debería haberlos hecho hasta la segunda visita no crea que somos tan poca cosa como para recibir fácilmente a forasteros en nuestra casa le dijo el padre con rústica franqueza pero don Tomasino nos lo recomendó personalmente y en esta provincia nadie se atrevería a dudar de su palabra así pues si es usted bienvenido a nuestra casa se debe sobre todo a la influencia de don Tomasino si sus intenciones respecto a mi hija son serias permítame decirle que deberemos saber un poco más sobre usted y su familia lo comprendo admitió Michael con cortesía y responderé a todas sus preguntas al respecto el señor Vitelli alzó una mano no me gusta adelantar las cosas ante todo veamos si es necesaria por el momento es usted bien recibido en esta casa en tanto amigo de don Tomasino sea lo demás si debe llegar llegará a su debido tiempo a pesar de las gotas que el doctor Tassel había puesto en la nariz Michael olió la presencia de la muchacha en la habitación al pulverse vio a Poloni en el portal que daba la parte trasera de la casa olía a flores aun cuando no llevaba ninguna prendida en su rizado cabello ni en su severo vestido negro el cual evidentemente era el mejor que tenía la muchacha le dirigió una leve sonrisa y una fugaz mirada antes de bajar los ojos e irse a sentar al lado de su madre de nuevo Michael sintió que le faltaba la respiración lo que sentía por aquella chica era más que deseo un ansia loca de posesión por vez primera en su vida comprendió por qué el hombre italiano tenía fama de celoso en aquel momento Michael estaba dispuesto a matar a cualquiera que se atreviera a tocarla que intentase arrebatársela deseaba poseerla como el miserable desea poseer dinero como el que cultiva la tierra ajena desea poseer su propia tierra nadie le impediría poseer a aquella muchacha nadie le impediría mantener la prisionera para evitar que otro hombre pudiera mirarla siquiera cuando ella sonrió a uno de sus hermanos Michael dirigió a este una mirada asesina la familia se dio cuenta de que se trataba del clásico rayo aquel joven sería hasta que se casaran un juguete en manos de Apolonia luego las cosas cambiarían por supuesto pero no importaba Michael se había comprado algo de ropa en Valermo por lo que yo no tenía el aspecto de campesino saltaba a la vista pensaron todos que aquel joven era un don la herida de su cara no le daba un aspecto tan desagradable como él creía habida cuenta de que la otra parte del rostro era muy agradable su deformación podía incluso pasar por interesante además Sicilia era una tierra en la que esa clase de defectos era tan corriente que salvo en casos exagerados pasaban prácticamente inadvertidos Michael miró fijamente a la muchacha sus labios ahora se daba cuenta eran morados tan oscuros que la sangre que corría en su interior era evidente sin atreverse a pronunciar su nombre Michael dijo a Polonia el otro día te vi en el naranjal mientras corrías espero no haberte asustado ella lo miró por una fracción de segundo en respuesta a la pregunta de Michael hizo un gesto de negación con la cabeza Michael no pudo resistir el encanto de aquella breve mirada dirige la palabra pobre muchacho a Polonia le recombino a la madre con aspereza ha recorrido muchos kilómetros para venir a verte la muchacha sin embargo se guía con los ojos fijos en el suelo entonces Michael le entregó el paquete envuelto en papel dorado y ella se lo puso en el regazo ábrelo muchacha dijo el padre pero las manos de Polonia permanecieron inmóviles eran pequeñas y morenas y juguetonas la madre impaciente tomó el paquete y lo abrió procurando no estropear el delicado papel al ver el estuche de fino terciopelo rojo se le cortó la respiración pues nunca había tenido en sus manos nada tan lujoso y además no sabía cómo abrirla finalmente por puro instinto lo consiguió y entre sus dedos apareció el regalo de Michael era una cadenita de oro la familia estaba boca abierta no sólo por el enorme valor de la joya sino porque cuando un hombre regalaba un objeto de oro demostraba que sus intenciones eran serias muy muy serias con su obseguio que el joven acababa de hacer una proposición matrimonial o en cualquier caso tenía intención de hacerla ya no existían dudas acerca de la seriedad del forastero su regalo no podía ser tomado a broma Apolonia aún no había tocado el regalo su madre se lo enseñó pero ella no parecía hacerlo caso sino que miró a Michael y dijo gracias era la primera vez que lo oía su voz Apolonia era tímida y su timidez la hacía a los ojos de Michael todavía más encantadora él confuso por el modo en que lo miraba la muchacha siguió hablando con sus padres no obstante se dio cuenta de que el vestido de Apolonia a pesar de que no podía considerarse demasiado estrecho parecía incapaz de contener su cuerpo y se fijó también que en que la cara de aquella parecía todavía más morena debido sin duda a que estaba sonrojada finalmente Michael se levantó y lo hizo mismo con la familia Vitelli se despidieron estrechándose la mano y él sintió escalofríos cuando la suya entró en contacto con la de ella era una mano cálida y fuerte una mano de campesina el señor Vitelli lo acompañó hasta el automóvil y lo invitó a comer con la familia de domingo después Michael aceptó sabiendo que no podría esperar toda una semana para ver nuevamente a Polonia y no esperó al día siguiente sin los dos pastores fue al pueblo y se sentó en la terraza del café para hablar con el señor Vitelli este sintió lástima del joven y envió a buscar a su esposa y a su hija para que acudieran al café a hacerle compañía la muchacha se mostró menos tímida y más locuaz llevaba el vestido estampado del día de labores que le sentaba mucho mejor que el negro de los domingos el martes ocurrió lo mismo solo que Polonia llevaba puesta la cadena de oro que él había regalado dos días antes Michael sonrió sabiendo que aquel hecho debía de tener un significado profundo la acompañó colina arriba unos pasos por delante de la madre de ella pensando cuán difícil sería evitar rozar el cuerpo de Polonia de pronto esta tropezó y chocó con Michael quien al sostenerla que no se cayese sintió que la sangre le hervía en las venas ninguno de los dos pudo ver la cómplice sonrisa de la madre que sabía que su hija conocía muy bien aquel camino por lo que era imposible que hubiera tropezado de verdad así como que aquella era la única manera de que se dejara tocar por su pretendiente antes de la boda aquello duró unos 15 días Michael le llevaba regalos cada día y a Polonia iba perdiendo su timidez pero nunca podía verse a solas la chica era una aldeana casi analfabeta que no sabía nada del mundo pero su ingenuidad y su alegría de vivir sumadas a la barrera que imponía el lenguaje la hacían aún más interesante a los ojos de Michael que tenía prisa mucha prisa por formalizar la relación y con la muchacha no solo se sentía fascinada por él sino que sabía que debía de ser rico la boda se concretó para un domingo dos semanas más tarde don Tomasino intervino de América le había dicho que Michael era libre de hacer lo que quisiera pero también le advirtieron que debía tomarse una serie de precauciones así pues don Tomasino decidió optar como padre del novio para asegurar la presencia de sus propios guardaespaldas Calo y Faravizio también formarían parte del grupo de invitados del novio así como el doctor Taza el nuevo matrimonio viviría en la villa del este cuya tapía de piedra ofrecía bastante garantía de seguridad